¿Cómo les va? Bienvenidos al diario de la tarde, la ciudad que está un horno, Mariano. Terrible, 36.3 la temperatura en este día jueves 2 de marzo del 2023. Hemos arrancado marzo con temperaturas récords. Sí, absolutamente, y febrero que lo dejamos también con un récord absoluto en lo que son temperaturas de verano. Bueno, así comenzamos el diario de la tarde. La información se centra en Rosario, con esta brutal amenaza a la familia de Lionel Messi. Está trabajando allí con la última información Alan Vidaña. Hola Alan, Mariano y Mariano aquí. Mariano, Mariana, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos. Sí, correctamente, nos encontramos aquí, ubicados en la zona oeste de la ciudad de Rosario, precisamente en las afueras de este supermercado, propiedad de la familia de Antonella Rocuzzo, que esta madrugada, cerca de las 3, fue baleado. 14 vainas se encontraron sobre la vereda. Y también un mensaje intimidante hacia la máxima figura de la selección argentina, Lionel Messi. Y también un escrito que también hacía alusión a Pablo Hapkin, que decía, Messi te estamos esperando, Hapkin no te va a cuidar. Por supuesto, esto generó mucha conmoción. Hoy estuvo trabajando el ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brillón, y también estuvo Hapkin presente aquí en el lugar, dando, por supuesto, una mirada acerca de lo que sucedió hoy, que generó una gran conmoción en este sector de la ciudad de Rosario, que ya se han contabilizado 58 hechos en lo que va del año, una tasa altísima y sin precedentes es lo que se está viviendo. Te cuento, Mariano, que en estos momentos estamos recorriendo el supermercado que fue baleado esta madrugada, en el día de hoy. Hoy, obviamente, han abierto con normalidad, eso también ha llamado mucho la atención. Es como si fuera un día común y corriente. Vemos que la gente está comprando, como si nada hubiese pasado, pero obviamente fue un hecho que es noticia a nivel mundial, que está en vilo de todo el mundo. Fiscalía a cargo de Révola estuvo también trabajando junto con la Agencia de Investigación Criminal, y hay un móvil en estos momentos ajustado aquí en el lugar, haciendo guardia en las afueras de este comercio. A ver, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe dijo que por ahora no hay ninguna hipótesis, que por ahora no tienen ninguna hipótesis de trabajo. ¿Esto es verdad a esta hora, a las 13.03? Se han barajado, Mariano, algunas versiones, hipótesis, algunas conclusiones referidas también a la banda narcocriminal Los Monos, pero lo cierto es que no hay nada concreto. Hasta el momento no hay una versión fehaciente, por eso todo está en materia de investigación. Repasamos, nosotros estamos aquí ubicados en la Valle al 2500, entre Ocampo y Boulevard 27 de Febrero, en la zona oeste de la ciudad de Rosario, donde esta madrugada cerca de las tres, dos individuos que se movilizaban en una motocicleta, dispararon contra este comercio de la cadena único perteneciente a la familia Rocuso. Muy bien. Estamos trabajando aquí en el lugar a la espera también de que hable alguna voz oficial del supermercado o alguien referido también a la familia Rocuso. Muy bien, anticipo, ya volvemos a Rosario. Gracias, Alan. Bien. Y la pregunta a esta hora es, ¿el apagón que dejó a 20 millones de personas en nuestro país sin luz fue producto de un accidente o de un sabotaje, como presentó ante el juzgado allí de Campana el ministro de Economía, Sergio Massa, pidiendo que se investigue? Estamos, por supuesto, trabajando en vivo allí con Paula Wilberger. Paula, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Lo que están viendo ahora son tareas que están a cargo de una empresa tercerizada de Edenor para reemplazar algunos de los postes caídos. Afectados por el fuego, por supuesto. Tienen que ser reemplazados en distintos lugares. Así que el primer lugar, este área donde estamos trabajando, es el primero que están reemplazando de unos cuatro postes que han traído para cambiar en este lugar. Te quiero mostrar cómo quedó el lugar después de que actuaron los bomberos, defensa civil y demás. Un trabajo que todavía no terminó. Esto sí hay que decirlo porque, les comento esto, porque el incendio está controlado, pero hay algunos focos que permanecen activos. De todas maneras, que esté controlado significa que esos focos están identificados y que están en un mismo perímetro. Por eso hay lugares donde todavía se ve fuego y hay lugares donde todavía el humo está presente. Este es el incendio, entonces, que afectó la red troncal, la de transporte de energía. Digo, el sistema de transporte de energía, no la distribución de hogares. Digo, para aclarar esto, porque ayer hubo miles y miles de usuarios que quedaron sin luz. Sí, absolutamente. Exactamente. A ver, esto es uno de los ramales que va hacia General Rodríguez, uno de los ramales afectados. Claro. Así, Paula... Acá todavía hay presencia de humo, hay mucho olor a humo, se siente muy fuerte realmente. Hay mucha rama seca y con las altas temperaturas, obviamente, el fuego se propagó rapidísimo, quedando a una distancia de 500 metros, 5 cuadras nada más, de las casas de los countrys aledaños. Bueno, y allí, Paula, como bien contabas, los postes que todavía están humeantes. Los postes que todavía están humeantes. Acá hay fuego. Claro. Ahora te vamos a mostrar, son las raíces de algunos de los árboles. Entonces, mirá, acá hay humo, acá hay temperatura muy alta, si te acercás, es altísima. Y abajo, en la base de lo que queda de esta raíz, todavía se ven llamas. Claro, de algo que, donde está Paula, para entender también la dimensión, que el fuego allí, Paula, lo que se está investigando, y la justicia, entendemos también que envió peritos, es a determinar lo que para la Secretaría de Energía se trató de un incendio intencional. Un estrago, claro. Nos decían los bomberos y todo el personal que está afectado al operativo, que primero tiene que estar apagado por completo para que pueda seguir el trabajo de los peritos. Fíjate, acá hay brasa roja todavía, hay fuego, con lo cual todo esto tiene que estar completamente apagado. Si bien está controlado, todavía no se ha apagado en su totalidad. Hay llamada guardia de ceniza. Esto significa vuelos de reconocimiento, relevamiento de la zona, porque esto así pasa en varios lugares. Entonces, mirá allá, hacia mi izquierda, el humo, por ejemplo, ahora que aparece allí. Esto es permanente. Por momentos parece apagado y por momentos vuelve a recruecer. Claro, toda esa zona que en la tarde de ayer, minutos antes de las 4 de la tarde, comenzaba a incendiarse, a prenderse fuego, y que allí, donde también pasan cables de alta tensión y que son parte del troncal que va a General Rodríguez, provocaron que la central de Atucha, por una cuestión de protocolo y evitar que el sistema colapse, debió empezar a apagarse la central para evitar justamente un mal mayor, pero que ayer dejó a más de 20 millones de personas afectadas. Paula contabas que todavía se observan focos de incendio, que están al menos contenidos, y allí trabajando todo el personal del servicio eléctrico para poder restablecer todo lo que es el tendido de esta zona. Exactamente. Ya empezaron esos trabajos de remoción de los postes que por el fuego se vieron afectados y están caídos. Cayeron los cables también, por supuesto. Entonces, recién comienzan esas tareas. Por otro lado, el trabajo de los bomberos esta mañana fue permanente, con los helicópteros hidrantes, con las cargas de esos baldes de capacidad de 900 litros cada uno, que iban a ser recargados permanentemente a una fuente de agua aquí cercana, y a ser para actuar en los focos que están identificados y donde todavía veían fuego, acompañados con otro helicóptero de seguridad, con seguimiento de cámaras y demás, para que el trabajo sea realmente mucho más efectivo. Bueno, ahí estamos. Y cuando estas tareas terminan, recién el ingreso de los peritos al lugar. Bueno, ahí estamos entonces, trabajando con Paula Wilberger, de a poco, y yo diría ayer de manera rápida volvió la luz, ¿no? En menos de dos horas, dos horas, tres horas, ya se estaba recuperando la energía en gran parte del país. Sí, otras zonas igualmente tuvieron que esperar, Mariano, porque hubo gente también mismo en la zona de Pilar, donde está allí Paula, que hasta las 10, 11 de la noche no pudieron ver restablecido el servicio, y Aiza, que pidió un consumo moderado del agua, porque por supuesto el agua para poder llegar en altura y a los tanques, necesitaba de la electricidad con los motores para poder hacerlo. Ahora, los cortes de luz que se están generando son en función también de parte de lo que ha dejado este coletazo. Ya volvemos, Paula, allí con vos. Gracias. Muy bien, hasta luego. Andá, andá para allá, bobo. Messi, te estamos esperando. El dramático mensaje que dejaron después de balear uno de los supermercados de la familia Rocucho, en Rosario. Sí, y allí estamos trabajando en vivo con nuestro compañero, porque sin dudas, Carlos Vidaña, porque sin dudas lo que está ocurriendo es que ha causado conmoción que llegó hasta lo más alto de la plana política. Y con este mensaje, con este mensaje, es que todas las alertas que ya venimos hace años señalando sobre la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe en particular, se encendieron. Exactamente, y además la inscripción en torno al intendente de Rosario también, la imputación por parte de estos delincuentes al intendente de Rosario. Vamos con Alan, Alan Vidaña, nuevamente en el aire. Alan. Sí, correctamente, como bien precisaban ustedes. Bueno, un hecho más aquí en la localidad, que por supuesto tomó relevancia en esta oportunidad por tratarse de la familia Rocucho. Una tasa de homicidios altísima, hechos que lamentablemente parecen naturalizarse. Esta madrugada, como decíamos antes, en la anterior salida, dos sicarios que pasaron en moto, dispararon. Doce balas impactaron, pero se encontraron catorce sobre la vereda. Justo dieron contra una persiana metálica y también traspasaron el vidrio. Hace poquito nada más, también había operarios aquí reemplazando una de las puertas corredizas de este supermercado que volvió a abrir sus puertas. Y eso es también lo que llamó la atención, y para bien, que no se deja vencer por estos delincuentes, sino que abrió sus puertas. Hoy está atendiendo como un día normal, entre comillas, día normal. Hay presencia policial aquí, ahora en el lugar. Estuvo también hablando, como decíamos, el ministro de Seguridad de la provincia, también el intendente Pablo Hapkin. En un momento también se habló la posibilidad de que, de su palabra, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti. Y quien está trabajando y quien está llevando esta investigación es el fiscal Federico Rébola, que ya ha accedido, Mariano, Mariana, a las cámaras de seguridad que están aquí en frente... Eso es clave. ...de este supermercado, que es de un particular, que apunta directamente a este sector. Eso es clave, porque es una medida de prueba indirecta importante. Alan, preguntarte, ¿es la primera vez que la familia Messi, la familia Rocuzzo, tienen un incidente en una Rosario complicada de los últimos años? ¿Es la primera vez? ¿Nunca tuvieron ningún tipo de apriete? Por lo que tenemos entendido, esta sería la primera vez, justamente, y se da también en una situación muy caldeada aquí en la ciudad de Rosario desde el comienzo de este 2023. Hechos que se repiten y que venimos contando a lo largo de estos meses. Entonces, también tenemos conocimientos que han reforzado la presencia policial en otros locales también de la familia Messi, como un bar también emblemático que hay aquí en la ciudad de Rosario y también pertenece... Enfrente del Monumento, claro. Enfrente del Monumento. Que es el clásico lugar ahí donde está inclusive la... Bien, Alan, estamos allí con vos, permitime un segundo que estamos allí con vos, que tenés prioridad, pero quiero sumar, para entender cuál es la situación que estamos atravesando, a Jorge Luis Vidal, que es experto en seguridad pública. Jorge, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. A ver, nosotros hace años que venimos planteando la situación que está atravesando Rosario y la provincia de Santa Fe en general. Ahora, lo que termina de detonar, yo creo que hoy es un día en donde termina de detonar todo, que es que finalmente, en un papel cualquiera, dejan dentro del supermercado balacera mediante un mensaje para el astro del fútbol, de la cual la familia es dueña de este supermercado. Digo, ¿ya llegamos al punto límite o todavía hay que esperar algo peor? No, hay que esperar algo peor. Hoy es un día bisagra, muy bien lo dijiste, porque decir que Rosario y que Santa Fe se están prendiendo fuego desde hace años, lo puede decir cualquier periodista informado como son ustedes. El tema es, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué en 30 años no se hizo nada? ¿Por qué se llegó a esta cuestión donde narcotraficantes de poca monta, lo digo así de poca monta porque hace 20 años atrás se dedicaban a robar autos, robar cajeros automáticos, hacer salideras o entraderas bancarias, hoy por el manejo de la cocaína son los, entre comillas, grandes narcotraficantes. Esto va a ir creciendo, ya tuvimos 290 muertos el año pasado, acá llevamos más de 50 en lo que va de este año. Si no se hace algo serio, programado y tomando en cuenta las cosas exitosas que hay en América Latina para ver desde ese punto de vista, no vamos a llegar a nada con Rosario. Yo vivo alternativamente y trabajo en Medellín hace muchos años y justamente conozco esta cuestión y por eso me animo a decirle, ya lo escribí hace 5 años, ya estuve aquí en Argentina con el director nacional antinarcótico de la Policía de Colombia, donde dijo, hagan algo ahora porque luego va a ser tarde. Y ya estamos entrando muy tarde. A mí me parece también que el elemento político que arroja ese mensaje también le da un condimento especial en este 2023. Digo, no será plantado esto, vamos a decir las cosas como son. Digo, no lo querrá plantar alguien aprovechando el tema del éxito. Es factible porque de los miles de amenazas que uno vio en Colombia, las amenazas son muy directas las de los carteles del narcotráfico. Es temático como diciendo a una persona, dándole a entender, págueme, así tiene protección. Pero aquí involucran a un político también, como diciéndole, el intendente no te va a cuidar, Hapkin no te va a cuidar. Es como para sacarlo también a la palestra diciendo, este intendente no hace nada. En realidad tampoco puede hacer mucho porque no tiene poder de policía, no es el Estado provincial ni el nacional. Creo que coincido contigo en ese aspecto. Ahora, Jorge, en la experiencia de lo que ha ocurrido en Medellín, para ver si podemos algo implementar en la Argentina, con algo que señalabas y que hace tiempo también venimos diciendo. Si no hay un acuerdo político con todas las fuerzas políticas y con los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no vas a salir adelante. Porque ahora son todos parches. Te mando gendarmes, abrimos fiscalías especializadas, vemos de hacer anuncios menores cambiando ministros, pero no hay, yo lo que no observo es que haya un trabajo en conjunto y que oficialismo y oposición se pongan todos juntos y hasta acá llegamos. Mariana, muy bien lo decís, la decisión es netamente política. En Colombia se dieron cuenta que no iban a llegar a ninguna solución, en Colombia en general, se dieron cuenta cuando lo vieron a Pablo Escobar sentado en la banca del Senado. Entonces, de ahí en más, los políticos que tuvieron alguna connivencia con esos clanes de la droga y cárteles de la droga, tuvieron que ponerse de acuerdo para que esto no siga sucediendo. Y la solución en Rosario, en Santa Fe, como en la de Gran Buenos Aires también, porque también se va a empezar a prender fuego, es política, hay que trabajar en lo que es seguridad pública, que es una construcción social. Entonces, hay que ponerse de acuerdo. Te doy un dato para que vos te des cuenta. Hoy Medellín, luego de muchos años de trabajo, tiene apenas 11 homicidios cada 100.000 personas con casi 3 millones de habitantes. Hoy Rosario tiene 24 homicidios cada 100.000 personas con un millón y medio. Es decir que algo hicimos bien en Medellín y algo se está haciendo muy mal o no se está haciendo nada justamente en Rosario. Ahora, para los narcos no es tirarse un tiro en el pie, ir frente a una familia tan popular que goza de un momento tan importante a nivel mundial. Digo, porque esto hoy está en los diarios del mundo. Hoy la Argentina parece México en los diarios del mundo con esto. Digo, ¿no es tirarse un tiro en el pie para los narcos? Digo, ¿para el delincuente? En principio, digamos que movieron el avispero. Quizás hasta demasiado. Si esto es una amenaza narco, como bien vos le dijiste que podía ser o alguna otra cosa. Pero, perdón, un mensaje político para Havkin. Lo voy a decir en estos términos. No es un mensaje menor. ¿Por qué no deja de ser un intendente? Está bien que es del Partido Socialista, que el socialismo quiere volver a gobernar en Santa Fe, donde hoy gobierna el peronismo, donde no hay reelección para Perotti por el esquema constitucional de la provincia. Pero lo digo en términos, si querés, políticos. No es un mensaje menor. Podrían haber dicho Perotti en la nota o podrían haber dicho Aníbal Fernández o Alberto Fernández. No sé. Me parece... Pero en una primera lectura que hago. Sí, no, la lectura política que yo hago es ¿a quién le conviene el caos? ¿A quién le conviene el caos? Digo, hay mucha gente que quiere mano dura. Entonces, digo, está bien, esto puede ser un episodio por lo que se vive en Rosario, una Rosario violenta. Pero digo, da que sospechar que involucren a Havkin, que sabemos el pasado de Havkin. Viene del radicalismo. Digo, no es una persona que, a ver, le haya sido sospechado en algún momento de pertenecer a... Y coincido contigo, no es un hecho menor, porque si el mensaje terminara en Messi, te estamos esperando, uno puede leerlo y entenderlo como que la familia de Antonella recibe el mensaje sabiendo de que le están pidiendo algo para la protección y para que pueda seguir trabajando con su supermercado. Ahora, si le agregas el otro condimento político, ya se empieza a transversar un poco la cuestión. Pero involucrar al intendente, pero quiero profundizar en esto porque tal vez no lo termino yo de entender. No es que ustedes no lo expliquen bien. ¿Qué implicaría al intendente y no a otro dirigente de mayor talla en la provincia, por ejemplo? Porque en su momento, cuando quisieron mandar un mensaje, lo balearon a Bonfatti, que era el gobernador de la provincia. Sí, hace varias años atrás. Esto es lo que quiero entender. ¿Qué implicaría contra Huffington que no fuera contra otro funcionario de mayor relevancia para darle mayor fuerza? Lo pusieron en la escena, pero a su vez también le dieron posibilidad de defenderse porque lo vengo escuchando desde la mañana que justamente está diciendo, está en su defensa, diciendo que él no puede hacer nada como intendente. No, porque es intendente. Ningún intendente tiene la potestad de manejar las fuerzas de seguridad. Quizás lo quisieron justamente involucrar para ensuciarlo de alguna manera o dar a entender que es un intendente que no mueve nada o que no hace nada con el tema del narcotráfico. Poco puede hacer más que en la cuestión social. Como yo dije, esto es una construcción social y yo aprendí que esto no se soluciona solamente con policía, balas, fuerzas armadas y palos, por decirlo de alguna manera. Yo lo que entiendo también es que hay un nivel de impunidad en Rosario que se permitió que estos, que capaz que son tres, no los minimizo, pero digo, dijeron, vamos a dejar un mensaje, revolver el avispero y demás, pero digo, es el nivel de impunidad me parece el mensaje con el que tienen. Son narcotraficantes de poca monta, son familias, inclusive algunos son semi-analfabetos, algunos están terminando la escuela primaria en la cárcel en este momento y no tienen ese manejo como el que tenían los inteligentes, entre comillas, narcotraficantes y empresarios de la droga que había en Colombia, como era Pablo Escobar, Rodríguez Orejuela, Dairo Úsuga, que es el último gran narcotraficante detenido en Antioquia, cerca de Medellín, Antioquia de Departamento donde la capital es Medellín, no son ese tipo de narcos, son gente que creció con ese dinero pero eran narcos. Son gavillas de delincuentes, de hecho, por eso lo ha investigado la justicia local. Exactamente. Porque eran, a ver, eran gavillas que a lo mejor se dedicaban a otro tipo de delitos. Exacto, mira, para que vos tomes mayor conocimiento, esta gente, como yo decía anteriormente, venía de cometer delitos comunes y por el ingreso de esa tamaña cantidad de dinero, pasaban a ser los narcotraficantes de Rosario y no lo son. Claro. No lo son, por eso es difícil que el Estado Provincial pierda el territorio, el manejo del territorio a mano de estas bandas. ¿Qué pasaría si alguno de los que yo acabo de nombrar recién o un símil de esos que acabo de nombrar recién de Colombia viniera acá, los aunara e hiciera un cártel, un verdadero cártel de la droga? A Rosario no la recuperamos más. Es decir, se puede recuperar con pérdida de mucha sangre y eso es lo que no queremos. Por eso yo lo vengo alertando hace muchos años y evidentemente para que esto pase algunas ventanas abiertas en la justicia, la política y en la policía especialmente tuvieron que quedar abiertas para que esto pase a lo largo de los años. Bueno, y en el caso de Colombia, ¿cómo fue el primer paso que dieron? ¿Cuál fue el primer paso que dieron para empezar a erradicar a los narcos y bajar el índice delictivo sobre todo en cantidad de muertes? En la época de Pablo Escobar había casi 400 homicidios, 400 homicidios cada 100.000 personas. Era Medellín, era invivible. Cali, era invivible. Una vez muerto Pablo Escobar la guerra fue aún peor porque todo el mundo, algunos querían tomar la zona geográfica que manejaba Pablo en lo que era Medellín y todos sus alrededores. Ahí se siguió manteniendo, bajando, subiendo y bajando los índices de homicidios. ¿Qué se hizo? Diez años habían pasado de que murió Pablo Escobar y se tuvo que llevar a cabo la Operación Orión. Es decir, que todo lo que era todo el arco político se puso de acuerdo para utilizar Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad para empezar a poner en orden las comunas de Medellín que es donde todavía el narco, después de diez años de muerto Pablo, seguía mandando. Mandaban el comercio, el transporte, en las rentas ilegales, es decir, todo. Bueno, eso duró varios días, ese procedimiento, donde hubo 15 narcotraficantes muertos, algunos policías muertos, 90 heridos, más de 150 detenidos y hasta desaparecidos. Porque mucha gente cansada y viendo que el Estado iba a actuar también se sumó, ¿no es cierto?, a lo que era ese procedimiento policial que tenía como fin, ¿no es cierto?, dejar de alguna manera liberada a alguna de las comunas de Medellín para empezar a volver a agarrar el terreno. Una vez que se agarró el terreno, ahí fue el Estado con todo lo que no había llevado nunca. Salud, trabajo, cultura, educación. Había que sacarle al narco ese gran ejército. El dominio social. Claro, el gran ejército de reserva que tenía que eran los pelados, como le decimos allá, que eran los adolescentes. Tal cual. A ver, nos está llamando Alan Vidaña, creo que tenés un testigo allí o por lo menos un vecino. Alan. Sí, efectivamente, Mariano, estamos aquí junto a un vecino aquí del lugar que viene a comprar asiduamente a este supermercado de la familia Rocuso. Él es Darío, vamos a dialogar con él. Usted viene siempre, ¿cómo está el barrio particularmente? Haciendo un paréntesis con este hecho. Mira, el barrio es más bien tranquilo, pero en estos últimos días hubo algunas balaceras por el cine y a Minávar y por toda esa zona, pero es como está todo Rosario últimamente convulsionado. Darío, ¿a cuántas cuadras vive usted aquí? Cinco. Cinco cuadras, ¿cuándo se enteró de esto? Esta mañana cuando estaba en el centro viendo un titular en Canal 3. ¿Tiene conocimiento si las familias o representantes de este supermercado ya habían recibido amenazas en alguna otra oportunidad? No, no sé nada de eso. ¿Y aquí por la zona de Boulevard 27 de Febrero? Porque este local está justamente linda con Boulevard 27 de Febrero. hay mucha circulación de personas. ¿Cómo es en horario nocturno? Y en horario nocturno hay veces que hay unas caras no muy lindas, como quien diría. Alán. Sabemos, por supuesto, desde público conocimiento la situación que está atravesando Rosario. Sí, Mariana. No sé si Darío nos puede escuchar o que le transmitas que nos impacta de su testimonio tal vez preguntarle si están terminando de naturalizar este tipo de balaceras. Darío, Darío. Ahora vamos a ver si le podemos trasladar la pregunta. Escucha ahí Darío. Darío. Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mariana es mi nombre. Darío, te escuchábamos. Te escucho muy bajo. Bueno, ahora lo mejoramos. Muy bajo te escucho. A ver si ahí me escuchás mejor. Lo que te pregunto es si lamentablemente cuando dijiste empezaron a ver en los últimos tiempos algunas balaceras, si lamentablemente por cómo te lo escuché decir es que lo terminan como aceptando, como que no queda otra, como resignados. No, yo te digo, yo no estoy resignado porque este era un barrio muy tranquilo y bueno, ahora por ahí te da miedo salir a distintos horarios. Y con respecto a la familia de recursos son excelentes personas todos. Todos. Y usted personalmente, por la dinámica de su familia, ¿tiene miedo en Rosario? ¿Tiene miedo de caminar? ¿Rosario ya no es la de antes? Rosario no es la de antes. No es la de antes. ¿Tiene hijos usted? No. No tiene hijos. Darío, ¿qué cosas cambiaste de tu rutina en los últimos tiempos con estas balaceras que pasan ahora en el barrio y que antes vos decías no ocurrían? Y si vamos a salir muy temprano, muy de noche, tenemos que salir en taxi o en remis. y fijar, no estamos cuidando entre vecinos. Darío, gracias por tu testimonio. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Alan, volvemos con vos allí con más testimonios. Mientras tanto, evidentemente, Jorge, ya quedó claro que es un, primero, voluntad política, un acuerdo político de todas las partes, de los tres poderes del Estado que tienen que intervenir. Ahora, tomar la decisión, porque vos dijiste, en Medellín empezaron con los procedimientos y los operativos donde murieron narcos, murieron policías y desaparecieron personas. ¿Está la Argentina políticamente para bancarse eso? Porque hacer un operativo, pareciera que es o un operativo así o no hay otra cosa para hacer. Viste que acá las discusiones siempre son hasta cómo se hacen los operativos, hasta en eso se cuestiona. Es que hay que hacer más política de seguridad y menos política con la seguridad. Ese es el grave problema que tenemos hoy. Evidentemente, para desalojar algo hay que ganar el terreno y si no lo ganaste el terreno no vas a hacer nada. Es decir, ir a tirar un búnker de droga, como dicen, un búnker para que la gente entienda que en el mejor de los casos es una casa vieja y en el otro caso es un rancho de ladrillo hueco y techo de chapa. Donde vos secuestrás 100 papelitos, 200 papelitos de droga que son 200 gramos que se los reponen a los menores que venden ahí adentro cada dos horas, cada tres horas y eso no es tener éxito en la lucha contra el narcotráfico. Voltear búnker no es tener éxito porque no lográs nada con eso. Vos lo que tenés que... Derribaste uno y aparecieron 20. No solamente eso, vos tenés que parar el ingreso. Estoy de acuerdo en algunas cosas que ha dicho Patricia Burrich coincido en que esto es un ataque externo. Todos tenemos que utilizar todas las fuerzas que tiene el Estado inclusive si tenemos que cambiar las leyes para que haya intervención en ejemplo de las fuerzas armadas mandándolas a la frontera trayéndonos más gendarmes de la frontera más prefectos más gente de la policía de seguridad portuaria más gente de la policía federal es decir que el ejército de las fuerzas armadas en apoyo sí y ahí de alguna manera trabajar con todas las fuerzas de seguridad. Me gustaría dejarle una pregunta porque tenemos que ir otra vez al móvil de Rosario y es ¿qué hacemos con el funcionario corrupto? ¿En un ratito? ¿Sí? ¿Volvemos a la ambidaña? Claro. ¿Alan? Bien, seguimos aquí trabajando en vivo desde la puerta del supermercado de la familia Rocuso que esta madrugada fue baleado cerca de las tres horas por dos personas que se movilizaban en moto estamos junto a Gustavo él es vecino también aquí de la zona que viene a comprar seguido a este local ¿Cómo recibió la noticia, Gustavo? Yo me enteré esta mañana a las 9 de la mañana me dijeron de esta la balacera así que no Bueno, es una pregunta muy común últimamente la que le voy a hacer ¿Cómo está el barrio? Muy tranquilo este barrio acá nunca pasó nada la primera vez que pasa esto acá ¿Le sorprendió esto? Sí, me sorprendió bastante ¿Había recibido amenazas este lugar? ¿Tiene conocimiento de eso? No, de eso nunca nunca, nunca Mariano, Mariana lo está escuchando si quieren hacer alguna pregunta Gustavo Gustavo, buenas tardes Gustavo Yo te pregunto yo te pregunto si como en otros barrios sí, ya hubo episodios de violencia con personas que han sido asesinadas si esto crees que es algún mensaje que dejaron o que la violencia también está llegando ahí al barrio y cada vez se está extendiendo más Sí, en realidad sí, está muy Rosario prácticamente está muy brava últimamente ya en cualquier lado pasa las cosas O sea que crees que esto que nunca pasó en el barrio como contabas es ya producto de que cada vez se expande a barrios que antes eran absolutamente tranquilos Sí, sí este barrio es muy tranquilo así que después esta primera vez ¿qué pasa? ¿qué cambió de tu vida? digo, salís a comer tenés miedo no salís de noche No, de noche estoy todo de día no me trabajo yo de día de noche estaba me cierro en la casa Claro Sí, está muy peligrosa la zona Claro Y esta zona cerca de 27 de febrero que es más para el lado sur ¿no? de Rosario ¿se siente más peligrosa? Sí, para allá Sí, la zona sur es más peligrosa absolutamente siempre pasa algo Gustavo ¿vas seguido a comprar ahí al mercado? Sí Sí es muy seguido vengo como soy de acá al barrio Viana con el par de cuadra Claro ¿y nunca hubo otro episodio al estilo no tiroteo como ahora pero de robos o de algún tipo de problemas ahí en la zona del súper ¿hubo? No, no primera vez por eso no tomo por sorpresa lo que pasó hoy Claro Gustavo gracias por tu testimonio No, muy amable a ustedes muchas gracias Alán quedate ahí porque vamos a compartir que también me gustaría tener tu repercusión desde allí desde Rosario habló Aníbal Fernández el ministro de seguridad de la nación sobre el tema yo quiero que primero lo escuchemos para entender y sacar conclusiones porque fue una frase que está teñida de polémicas y que obviamente no termina de dar una respuesta o una solución al conflicto en la provincia lo escuchamos y si yo le digo que hace 20 años que están en esta situación ¿usted cree que no han ganado? han ganado ahora hay que revertirla nosotros estamos dispuestos a revertirla sí nosotros nosotros sí seguro que sí por eso desde el primer momento estamos con todo nuestro personal de las cuatro fuerzas que son más de 3.500 efectivos e invirtiendo dinero nacional para tratar de revertir esa situación y porque estamos convencidos que es el camino y los resultados los tenemos 2077 detenidos en el 2022 bueno a ver pusimos el audio para que no hayan dudas o que se muestren tergiversaciones donde el ministro reconoce que los narcos han ganado y han ganado las calles y lo que termina de preocupar Mariano es que estamos ante las declaraciones del ministro de seguridad de la nación que uno espera que más allá de hacer el diagnóstico y mostrar lo que ya todos estamos lo que todos sabemos y lo que los rosarinos y santafesinos viven a diario es cuál es la solución o cuál es el primer punto de partida para salir de esta crisis a mí me llama la atención como ser humano como ciudadano como periodista que el gobierno de alguna manera el gobierno nacional no haya puesto todos los cañones en Santa Fe teniendo en cuenta que es una gobernación peronista vos me dirás bueno sí pero es un peronista atípico pero ojo porque una situación de desamparo provincial le costó al kirchnerismo por ejemplo nunca más ganar en Córdoba después de los saqueos cuando le negaron la gendarmería de la Sota digo cuidado que no pase lo mismo acá digo ¿qué significa Jorge esta declaración del ministro de seguridad de la nación que hace un diagnóstico que ya todos sabemos pero que dice los narcos han ganado está reconociendo algo que acabamos de hablar contigo el estado santafesino perdió el manejo territorial de la seguridad pública al menos en Rosario algo similar va a pasar en muy breve lapso en el Gran Buenos Aires lo que sucede también es que no atiran a hacer ningún tipo de política pública de seguridad y acciones de seguridad como para demostrarle al narco que no lo puede correr al estado que contra el estado no puede ganar claro pero digo ahí viene la pregunta que yo le dejábamos acá con Mariana picando hace un ratito ¿qué hacemos con el funcionario cooptado por el narco? en la policía en la justicia en la fiscalía porque tienen tentáculos por todos lados pregunta inteligente si las hay hay que separarlo y judicializarlo hasta ahí ¿qué hizo Colombia? eso eso ¿lo depura? ¿se depuran las instituciones? sí pero ¿qué pasó? en Colombia el narco había empezado a matar fiscales y jueces entonces los fiscales y jueces comenzaron a trabajar con un número eran fiscales y jueces sin rostro es decir que a tal narcotraficante lo juzgaba el fiscal o el juez número 223 o el 424 es decir nunca sabían quién era de la justicia que los estaba judicializando los estaba procesando los estaba deteniendo y los estaba condenando es impresionante esto pero eso si seguimos así en Rosario va a tener que pasar en Rosario tenemos hasta ahora Rosario Ciudad Espejo Ciudad Espejo de la Medellín de fines de los 80 ya empezaron las balaceras los sicariatos las amenazas a periodistas las amenazas a periódicos y eso pasó pero allá se siguió después de la amenaza empezando a matar gente Jorge por qué Rosario y no otro punto estratégico de la Argentina tan estratégico es Rosario así como nosotros los profesionales de la seguridad pública hacemos inteligencia criminal yo soy analista de inteligencia los narcos también la hacen entonces aquel que tiene que mandar varios millones de dólares desde Colombia que pasan por Perú Bolivia y llegan entran a la Argentina y van mayormente a Rosario van a otros lugares pero mayormente a Rosario tiene que tener en cuenta y tiene que ser la seguridad de que ese producto que vale 750 dólares el kilo nada más en la selva colombiana cuando sale de ahí vale 30 mil que llegue y que pueda salir hicieron la inteligencia vieron que Rosario tiene la logística tiene los puertos y quizás vieron en ese momento gobiernos endebles con algún ojo cerrado como para que esto pudiera ser no hay otra explicación no hay otra explicación nuestra compañera de intrusos Maite Peñón Ori se contactó con la mamá de Messi justamente por este tema y entre otras cosas que dijo bueno este es un tweet de Maite que es nuestra compañera de intrusos donde dice hablé con Celia la mamá de Messi textual comillas estamos bien fue en el supermercado del papá de Anto nunca nos movimos con custodia llevamos una vida normal cierre de las comillas el textual de Celia la mamá de Lionel Messi allí insistimos es una fuente de Maite Peñón Ori que es compañera periodista del programa intrusos bueno y que por supuesto toma relevancia en el caso de que el supermercado son dueños tienen acciones la familia Messi Rocurso quiero volver a Rosario allí con Alan Vidaña y en minutos retomamos con él porque evidentemente lo que pasa en Rosario y que se está expandiendo hablamos con dos vecinos que te decían hasta ahora no había mayores problemas no había tiroteos no había hechos de inseguridad mayores y que evidentemente empieza como es una bomba que empieza a diseminarse por Rosario por el Gran Rosario que llega a algunas localidades de Santa Fe y que yo quiero dejar esta pregunta Jorge porque se habló de Santiago del Estero y de pistas clandestinas en las cuales la comercialización también de la droga pareciera tener algo de vía libre ¿cuánto realmente en Santiago del Estero y en otras provincias limítrofes a Santa Fe hoy esto les está impactando? inclusive no me desentiendo provincia de Buenos Aires que estamos ahí con San Nicolás cruzando Santiago del Estero tiene dos rutas que la cruzan que es la 9 y la 34 que bajan a la zona de Rosario y tiene infinidad de pistas clandestinas que yo chequeado desde el aire he visto avionetas abandonadas he visto una avioneta abandonada secuestrada frente a la comisaría de Charata Chaco límite con Santiago del Estero porque digamos que es imposible controlar eso si no hay una radarización como tiene que haber y un tipo de respuesta porque la radarización no sirve decir de nada si nadie va al lugar a interceptar la avioneta o a secuestrar lo que estén tirando ahora Vidal explíquenos porque la verdad es que hay un punto que no logramos entender una cosa es el comercio de droga una cosa es el comercio de droga desde que llega en el avión hasta que va al búnker y termina en la nariz o en los pulmones de nuestros hijos ok eso es una cosa para que el narco en Rosario quiere tener un control de los locales le pide coima a los delincuentes los balea si no le dan porque digo esto lo venimos denunciando lo venimos contando hace meses y esto bueno el episodio de hoy es bisagra pero digo para que ese dominio del territorio si el objetivo es vender merca el dominio del territorio lo necesitan justamente para hacer la parte logística que ellos tienen de la cocaína que se pone en sus manos para enfriarla enfriarla significa guardarla durante un tiempo para ver si no pasa nada si nadie está siguiendo el rastro y lo que vos preguntás es el negocio consecuente por eso lo digo lo grande narcotraficante no se dedica a sicariato hacen sicariato llegado el caso cuando tienen que mandar pero porque le están españando el negocio pero para que sacarle plata a una pizzería del centro Rosario me puede explicar que son narcotraficantes de poca monta son delincuentes comunes con manejo de ese tipo de dinero bueno pero siembran el terror también yo tengo el dato que han ido a fiestas privadas han ido a fiestas privadas de gran Rosario de decir buena que tal acá mandamos nosotros la recauda bueno pero eso es impunidad también en esto de estamos hablando de delincuentes de poca monta pero que entienden que cuando avanzan en el delito nadie lo frena van comiendo otros eslabones de la sociedad por eso Mariana yo dije que hay ventanas abiertas Rosario tiene jefes de policía presos tiene fiscales separados que hicieron connivencia con los narcos políticos procesados justamente el avance no se puede dar si no hay eso tiene eso todo junto si no como llegamos nosotros en Medellín a tener solamente 11 homicidios cada 100 mil es decir no quiere decir que sea un lecho de rosa en Medellín pero quiero decir que uno trabajó muy bien para llegar a esos valores y Rosario va a tener que trabajar mucho para cambiar la conciencia de muchos funcionarios y trabajar seriamente hace dos años atrás al anterior ministro al ministro Lagna yo cuando veía lo que venía pasando le mandé dos mails le mandé dos whatsapps le ofrezco a la gente que me enseñó a mí en Medellín no nunca me contestó nada bueno yo lo entreviste al ministro en su momento Lania también con un episodio bastante endeble en su formación y en realmente el acabado conocimiento de lo que estaba pasando me parecía como pasa con otros ministros más comentarista que resultadista o si querés estar arriba de la gestión o sea esa fue la sensación Jorge queremos agradecerte muy interesante charlar con vos muy interesante gracias agradezco a ustedes por la invitación gracias bueno Mariano las repercusiones políticas se dieron inmediatamente después de que se conociera la balacera al supermercado de la familia Rocuzzo y entre ellos obviamente que son todos dirigentes de Juntos por el Cambio que está teñido también de la campaña electoral exactamente y tenemos alguno de los de los tweets puntualmente creo que el primero es el de Larreta ¿no? el que tenemos de Horacio Rodríguez Larreta precandidato a presidente la gente en Rosario quiere y necesita vivir tranquila mi propuesta es un gobierno nacional presente y ocupado en recuperar la calle con 3.000 gendarmes persiguiendo a los narcos mientras las fuerzas armadas blindan nuestras fronteras acá hay que ver si la ley de seguridad interior lo permite es que ahí está la discusión primero me parece que no es que no es que no habría que cambiar la ley de seguridad interior digo estamos hablando de cosas que ya se quisieron probar y que no han no se han resuelto Patricia Bullrich dijo hace dos días lo dije en Rosario hay que usar todas las fuerzas para recuperar la ciudad del dominio narco pensar que algunos todavía se niegan a hacerlo no hay lugar para soluciones a medias y respuestas graduales la lucha contra el narcotráfico tiene que ser de frente y sin cuartel debemos usar todos los medios del estado para derrotarlos incluyendo a las fuerzas armadas bueno también poniendo en escena las fuerzas armadas cuando sabemos que por ahora la ley no lo permite digo hace décadas que los militares no se dedican a seguridad interior solamente colaboran en inundaciones no cocinando repartiendo agua Mariano que esto recién lo hablábamos con Jorge pero yo yo insisto con esto ahora vamos a ir con otras repercusiones pero están apuntando a soluciones que hoy por ley son inviables que es el uso de las fuerzas armadas para seguridad interior y que cuando han sido gobierno en el caso de Patricia Bullrich como ministra de seguridad no lo han podido modificar cuatro años parece poco tiempo tal vez tienen que en definitiva la Argentina ir a que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo en un solo tema aunque sea o empiecen con uno que sea combatir fuertemente a los narcos en Rosario hablábamos ayer con Lustó ¿qué capacidad tiene hoy la clase política de sentarse a cuatro directrices y que no se lograron exacto bueno el expresidente Mauricio Macri también tuiteó en este caso lo hizo también a través de sus redes sociales dijo esto es terrible otra advertencia al gobierno nacional y al de Santa Fe de que no se puede convivir con el narco hay que combatirlo con decisión a fin de año esto empieza a cambiar todo mi apoyo a Leo Antonella y sus familias bueno y acá digo estamos hablando del expresidente Mauricio Macri que entre otras cosas ha gobernado cuatro años con Patricia Bullrich como ministra de seguridad y que también en no cambiar la ley de seguridad interior o no apuntar específicamente a una solución con el tema narco o en colaboración con la provincia de Santa Fe ha sido parte también de la desidia política a la que hemos llegado en el día de hoy igualmente en tiempos de Mauricio Macri la relación entre Miguel Lifchit y Patricia Bullrich era muy buena y los índices de homicidios habían descendido a partir de la mayor presencia de la gendarmería bueno que hoy actualmente hay mil gendarmes también en territorio pero que evidentemente no alcanza solo con gendarmería en minutos vamos a volver con este tema porque estamos trabajando en vivo también allí con Alan Vidaña en Rosario bueno y estamos atravesando que calor si una ola de calor extrema y hemos pasado de la alerta amarilla a la alerta naranja y a esta hora la temperatura es de 37 grados nueve décimas 37 9 y pará son 2 menos 10 de la tarde Marian que a las 3 4 de la tarde yo creo que supera si tranquilamente hoy vamos a estar en un día record en este 2 de marzo del 2023 pero vamos a convocar a Cindy que es nuestra meteoróloga en este diario de la tarde para que nos diga si podemos pensar en el alivio o tenemos que callarnos y soportar el calor hola Cindy hola Cindy que tal como están muy buenas tardes a todos bueno para pregunta obligada esta ola de calor extremo hasta cuando nos va a tener así a mal traer bueno por el momento se espera que esta masa de aire bien cálido permanezca sobre la zona al menos hasta mediados de la semana que viene no se observa ningún ingreso de aire frío nada que cambie esta situación así que todavía son varios días eso sí las temperaturas más extremas más altas van a ser hoy y mañana con estos valores que van a estar entre los 36 y los 38 o 39 grados dependiendo un poquito del barrio se van a estar registrando estas temperaturas ya a partir del día sábado el calor sigue no es un alivio definitivo de las temperaturas sigue el calor pero las valores de máximas de temperaturas máximas van a bajar un poquitito y van a estar cerca de los 32 33 grados ¿sí? motivo desciende la temperatura da menos impresiones de número pero sigue haciendo mucha calor pero motivo que algún ingreso de masa fría alguna lluvia por ahí del sur principalmente porque rota el viento vamos a tener viento más del sur sudeste viento que viene un poquito más del océano el río de la plata y esto contribuye a que las temperaturas en las zonas costeras desciendan un poco entonces van a bajar un poquito las temperaturas también va a ingresar un frente frío muy débil muy débil que bueno todos estos factores contribuyen a que desciendan mínimamente dos o tres grados las temperaturas pero hago hincapié en el mínimo descenso mínimo descenso o sea y Cindy a ver en este contexto ahora estamos con 37 grados 9 son recién las 2 menos 10 de la tarde estamos para superar los 38 hoy cuál va a ser la marca máxima bueno la temperatura estimada es de 38 grados prácticamente la temperatura que tenemos ahora 37,9 les cuento que este valor de 37 grados 9 décimas igualó el récord absoluto de temperatura para el mes de marzo de la ciudad de Buenos Aires desde 1906 hasta ahora este es el récord de temperatura lo igualó porque la misma temperatura se registró en el año 52 esto quiere decir que hoy podemos tener el día más caliente de marzo en la historia de Buenos Aires todavía puede llegar a subir la temperatura pero hay un pero acá ya empezó a llegar la brisa del río a su aspecto local y está bajando la temperatura no está subiendo pero esto puede ser momentáneo puede bajar un poquitito y después volver a repuntar de hecho hay mucha diferencia de temperatura en estos momentos entre lo que es el centro de la ciudad de Buenos Aires el centro donde se mide el observatorio central que queda en el barrio de agronomía y la otra estación de la ciudad que queda en Aeroparque Aeroparque no tiene ni siquiera 30 grados ahora tiene 29 grados y pico ay vamos todos para Aeroparque hagamos el noticiero hagamos el noticiero ¿sabes donde vamos a hacer el noticiero? al lado de Cristóbal Colón viste que está el monumento Colón lo hacemos ahí no el alivio llegó pero hay que trasladarse hay que irse al río comemos un choripán una bondiolita un vaciopán vayan a ver despegar los aviones tenés razón Cindy que de chica mi padre me llevaba así que hay una diferencia notoria o sea que donde estamos en los centros urbanos contanos un poco en el resto del país que nos miran de todo el país que pasa en otras ciudades como en Córdoba en Rosario digo en Jujuy en Salta digo ¿qué está pasando en todo el país? bueno las altas temperaturas se están registrando principalmente en lo que es la zona central de Argentina y todo lo que es el centro y sur del litoral pero en estos momentos el lugar más caliente del país es la capital federal es la ciudad de Buenos Aires ahí es donde tenemos estamos concentrados en el núcleo más cálido con estas temperaturas de 37-38 grados eso es un dato impresionante terrible ¿no? que no es el trópico no es el trópico no es Misiones no es Santiago del Estero es la capital federal pero para pero para esto es porque esto es porque escúchame el cemento lo hace así o porque por la ubicación no no aparentemente sí y no obviamente la isla urbana de calor contribuye pero lo que tenemos es el núcleo de aire cálido está centrado en esta zona no es solamente la capital federal que está con estas temperaturas tan altas sino que por ejemplo yéndonos un poquito más afuera La Plata también está en el puesto número 2 del ranking Ezeiza Campo de Mayo Moreno Palomar que son las zonas más abiertas ¿cómo? ¿Campo de Mayo? ¿está tercero? Cuarto sí pará que tengo que ir a casa en un rato que vivo enfrente del Campo de Mayo sí no me quiero morir impresionante me quiero morir andá por el lado de Aeroparque esperá esperá Cindy una bomba el calor ahí sí fijo Aeroparque es esperá Aeroparque es el más fresco ¿cuál es? decinos un destino de la Argentina que hoy sea el más fresquito que nos podamos tomar un avión agarrar el auto ¿cuál es el más fresquito? bueno a ver lo más fresquito es que nos vamos a Patagonia ¿no? por supuesto pero por ejemplo si nos vamos para la costa atlántica la costa atlántica bonaerense tiene el efecto de la brisa del mar y entonces las temperaturas son bajitas están alrededor de los 22 23 grados tanto Villajes el Mar del Plata Pinamar no está haciendo mucho calor en esas te digo los que eligieron marzo los que eligieron marzo en la costa atlántica no sé en algún momento eran los más jubilados los que iban en marzo ahora va gente mayor sin hijo ahora va gente sin hijo voy a pedir mientras Cindy también nos tiene otros datos imágenes de Gessel y de Mar del Plata a ver Mar del para que Cindy nos recomienda 22 grados en Mar del 22 mirá uy mirá que lindo pónganme acá hay que pasar la fresca aquí hay que pasar la fresca según Cindy mira Mar del está bien 440 kilómetros nos vamos y nos refrescamos exactamente y que pasa a ver tenemos otra cámara más esto es Mar del ahora un ratito vamos a Gessel Cindy vos decías la Patagonia Río Grande a esta hora 9 grados pero contanos otros puntos de la Argentina también que nos miran como estamos bueno mirá te cuento por ejemplo un lugar que está muy lindo ahora es la zona de Puerto Madryn en Chubut tiene 25 grados está despejado buenas condiciones para disfrutar también hay playa ahí así que excelentes condiciones si nos vamos por ejemplo a la zona de Mendoza 30-31 grados está bastante bien calorcito para disfrutar vacacionar en Córdoba está el calor bastante intenso entre los 34 y los 36 grados y el norte de Argentina por ejemplo Corrientes Misiones Chaco Formosa al norte de Santa Fe en esta zona tuvieron algunas tormentas en las últimas horas y todavía están con aire un poquito menos caluroso y las temperaturas están alrededor de entre 25 y 30 grados ahora ¿cómo se explica que pasa el trópico de Capricornio por ahí a la altura del Chaco ¿no? por ahí pasa ¿cómo puede ser que si te pasa el trópico de Capricornio hace más calor acá que cerca del trópico ¿cómo es eso? no bueno porque hay otras cuestiones meteorológicas que en general ¿para qué estudiamos geografía toda la secundaria? estudiamos geografía toda la secundaria muy simplificado muy simplificado si no no habría variaciones de temperatura uno dice los trópicos es la zona más o la zona del Ecuador la zona más caliente eso no es cierto las zonas más calientes en general son latitudes medias lo que está a mitad de camino los trópicos y el polo y sobre todo si tenemos un país o un continente que es muy extenso que está muy lejos de los océanos la zona central de esa región suele ser la más cálida o la más fría de las mayores diferencias de temperatura tiene por una cuestión de continentalidad eso de que cuando más al norte está sacar en el perro más cálido eso es mentira de hecho en verano en las olas de calor en Argentina el lugar más caliente de todos siempre suele ser el norte de Patagonia bueno Cindy ya que nos dijiste que o Aeroparque o Mardel o Gessel son los lugares de refugio mira te regalamos a vos y a todos y nos regalamos un poquito de Gessel con 22 grados hasta ahora mira lo que es Gessel pero ni el loro están todos en el colegio y claro que te parece y el loro los que están ahí están favorecidos y no y zafan de la ola de calor extremo que estamos atravesando en la ciudad de Buenos Aires Cindy gracias por este contacto y todo el reporte muy interesante un beso chau 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 la inseguridad que no da tregua y ahora nos mudamos a Córdoba al barrio de la France para ver lo que ocurrió el domingo pasado claro la inseguridad de muchas veces comercios y los comerciantes en este caso la empleada de esta panadería que decidió resistirse al asalto y vemos como ingresa el delincuente con el casco en su brazo izquierdo hace como que pide un pedido le indica que es lo que va a solicitar y en un momento saca el arma el delincuente y amenaza directamente a la empleada claro en ese momento cuando saca el arma y comienza a amenazar a la empleada la empleada que ya había sufrido algunos robos que ya están hartos de la situación de la delincuencia vemos ahí como se pone el casco alertándose que hay directamente las cámaras de seguridad del comercio allí le pide el dinero y en un momento la empleada harta de la circunstancia harta realmente de los hechos de inseguridad se defiende con un cuchillo empieza una discusión empieza allí el forcejeo con el delincuente que la amenaza también con el arma bueno en la defensa de esta situación pudo finalmente escapar directamente pero dos días fueron dos robos diferentes dos días el mismo delincuente dos días esto es un a ver es el colmo si mirá ese primero que veíamos era el robo al día siguiente el mismo delincuente ingresa y la empleada está pero harta de la situación Mariano porque ya la había pasado el día anterior y es una situación que ya venían viviendo en el barrio de allí en la France bueno de hecho mirá 20 horas cerca del cierre del día panadería a las 8 de la noche ya la verdad no queda mucho por hacer está cerrando directamente la caja y vuelve a ingresar el mismo delincuente que le había robado el día anterior de hecho mirá ni se ha cambiado tanto la vestimenta lo reconoce sabe quién es viene ya la posición de la empleada ¿no? totalmente la defensiva saca el arma de la bolsa la amenaza y tiene el cuchillo en su mano derecha miren a la empleada ya tiene el cuchillo preparado está esperando el momento en el cual se acerca la mano del delincuente y allí cuando ve la oportunidad toma el cuchillo y trata de defenderse claro trata de defenderse como puede mirá casi la mata pero es brutal esto esto es brutal y ella con un cuchillo la podría haber matado este hombre no de hecho mirá cruza del otro lado del mostrador y ahí empieza el forceje lo que te decía antes que desesperada totalmente desesperada empiezan los gritos claro había gente caminando por afuera empiezan a escuchar los gritos y después de toda esta secuencia mirá como logra al menos sacarlo de la zona del otro lado del mostrador no sacarlo de ese lugar y ella empieza el forcejeo directamente que valiente que impresionante cansada cansada de impresionante de lo que se vivió impresionante es que está harta mariana harta y afortunadamente está harta sí pudo recibir la ayuda y el cobarde le pega y el cobarde fíjate intenta apuñalarla y pudieron asistirla pero la verdad la situación de un día para el otro un domingo 13 horas y al día siguiente lunes a las 20 horas pasaron estos hechos de inseguridad vamos a tomar contacto allí en Córdoba está trabajando en vivo Belén Bianchi Belén buenas tardes mariana equipo buenas tardes bueno así como lo escuchaban en ustedes hechos de inseguridad que siguen día a día y que en este caso el mismo ladrón dos robos uno el día domingo y otro el día lunes el día domingo estaba justamente una de las empleadas aquí y el día lunes quien está a mi lado justamente la dueña la propietaria de esta panadería quien se enfrenta al ladrón quien por cierto bueno lucha contra él y agarra un cuchillo que fue lo primero que tenía a mano no dudó en ese momento y ustedes lo veían ahí en las imágenes no esta lucha por tratar de defender también su trabajo su panadería bueno Cintia estábamos viendo ahí las imágenes recién en vivo contanos un poquito cómo fue esta situación ¿te imaginaste en ese momento realmente que estabas luchando y que estabas prácticamente ahí con tu vida en la mano ¿no? no, no no, no me imaginé nada de eso o sea yo lo que quería después cuando él me pega para que me calle porque en todo momento gritaba ahí es cuando bueno me quiero defender no me acuerdo muchas de las cosas porque no vi los videos me ponen mal así que no no los voy a ver pero sí después como yo ya había apretado el botón antipánico que tenemos nosotros para que venga la policía directamente yo lo quería retener o sea yo no quería que se vaya de la panadería o sea mi cabeza estaba en ese momento en otra cosa quería que lo agarraran eso quería yo entonces yo intentaba retenerlo lo que más podía se me escapó lo mismo pero bueno afuera alguien me ayudó lo golpeó pero siguió porque en la esquina lo esperaba otra moto siempre andando de a dos otra persona que iba en el auto lo siguió hasta donde pudo porque después se meten en contramano con las motos entonces bueno se volvió y aportó información a la policía pero bueno de ahí en más no sé más nada siempre nada los escucha Cintia sí Cintia la verdad que te felicitamos de alguna manera por haberlo puesto en fuga pero lo tuyo fue un acto de valentía y de audacia notable en un momento él te podría haber disparado es decir está apuntándote sí no sé en qué momento me habría dado cuenta que era de de plástico era de juguete ¿era de juguete el arma? que no me acuerdo en momentos que no me acuerdo sí y cuando se fue acá quedó esa árbitra de juguete la gorra unos lentes que no sé dónde los traía porque no lo vi con los lentes puestos pero pero en ese momento no sabías que era de juguete el arma no 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 por momentos no o sea como que no sé Cintia me tocó y es como que se despertó algo en mí cuando me pega acá en el pecho para que me calle ay no se despertó algo que no sabía que existía no no es que se ve es que Cintia vos decías algo importante también que es que no querés ver los videos porque la verdad es que uno a veces en esas circunstancias uno no puede decir yo actuaría distinto porque la verdad es que capaz que vos si te lo preguntaba antes de que te pasara esto vos hubieses dicho no nunca me enfrentaría con el delincuente y pasó porque uno uno es impredecible es adrenalina total que me cegó pero además Cintia ya había ido el día anterior o sea yo lo que te pregunto es cuando lo viste entrar de nuevo la segunda vez que fue lo primero que te vino a la cabeza porque la verdad es que se te nota ahí ya toda tensa pues lo viste al toque lo viste y lo reconociste enseguida no 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 lo reconocí yo él me pidió criollos o sea yo lo iba a atender como cualquier otro cliente y cuando abre la bolsa y saca el arma él ahí me dice dame toda la plata pero antes me pidió criollos o sea no es que no no yo en ningún momento lo reconocí ah o sea vos del del robo después viendo los videos sí ah después viendo el video sí pero vos cuando no viene el entro vos no lo habías reconocido que había sido el mismo que te había robado el día anterior claro no 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 lo reconocí ajá tampoco vi mucho los videos por eso capaz que no lo reconocí los miré así nomás sin dar mucha atención y cuánto pasó entre que la policía o sea el primer video donde estaba la otra chica lo vi un poco lo viste un poco y cuánto pasó entre que apretaste el botón antipánico que es para llamar a la policía y que la policía efectivamente llegará porque vos ahí decís traté de retenerlo y el video se nota que dura unos minutos el forcejeo yo creo que sí sí a todo eso yo ya había apretado el botón por eso quería retenerlo aquí pero creo que ahora ha tardado 15 minutos 20 minutos no recuerdo bien los minutos están en las cámaras igual claro sí ahora la zona sí sí vino ya después de todo después de que ya vino la gente me prestó un celular porque yo los tuve que llamar por teléfono claro o sea no es que vinieron por el botón sino que vinieron porque yo tuve que llamar las dos veces vinieron porque yo tuve que llamar pero y el botón la primera tardaron 25 minutos más o menos y el botón qué rol tiene porque si vos después decís que apretaste el botón y que después tuviste que llamar por teléfono el botón a dónde a dónde dirige la alerta tuvimos un inconveniente ahora lo retomamos porque la verdad y acá Nacho para entender el botón antipánico no se supone que conecta la central del 911 de la zona debería ser una alerta directa entre la mujer que tiene el dispositivo la aplicación instalada en su celular o en el dispositivo que le preste la policía directamente con la comisaría más cercana esto es por rastreo satelital en este caso si ella las dos veces que lo apretó no vino nadie porque ella tuvo que llamar directamente al 911 porque directamente el botón no funciona no funciona no le sirvió fue ella a través y bueno ella lo decía a través de un celular de la persona que detuvo en la calle al delincuente ni siquiera con su propio teléfono o sea ni el sistema que supuestamente el estado le brinda como protección ante la circunstancia que vivió no un simulacro sino que vivió en dos oportunidades el día anterior y el día siguiente sino que tuvo que llamar directamente a la policía y poder recibir la ayuda en el momento a ver hay que identificarlo hay que detenerlo acabo tenés robo agravado ¿no? porque uno a veces dice estaba con un arma de juguete cuando vos blandés un arma de juguete se agrava igual el robo ¿sí? es menos pena que en los otros agravantes pero se agrava al fin y después acá tenés violencia de género acá vos tenés un concurso un concurso de lesiones en el contexto de violencia de género ¿ustedes vieron la trompada que le pega? sí bueno este hombre tiene que estar detenido y tiene que quedar preso digo yo no sé qué hace la policía por estas horas si va a lograr identificarlo vamos a ver si vamos a a tomar contacto a lo largo del programa nuevamente con Belén para que nos digan digo a ver ¿tan difícil es identificar a este tipo? ¿tan difícil? no están todas las imágenes de hecho lo que podemos ver nosotros claro pero acá hay varias cosas que fallaron en minutos vamos a retomar el contacto allí en Córdoba pero varias cosas que fallaron el botón antipánico la inmediatez de llamar porque digo entre que llama ella y llega la policía pasan 15 minutos 25 minutos en el primer robo 15 minutos en el segundo que cuando ya hay un antecedente no haya un patrullero en la zona si ya el día anterior hubo un robo denunciado tiene que haber tiene que quedar un patrullero en la zona para disuadir porque si no pasa lo que en este caso el ladrón ve que queda nuevamente la zona liberada y vuelve por segunda vez a robar recién mientras hablabas Mariano yo estaba contando en el video 12 trompadas 3 patadas y 4 codazos le pegan en el intento de robo Mariano ahí está bueno gracias Nacho nos relajamos un ratito les quiero mostrar un dispositivo que fue presentado en esta feria que se está desarrollando en Barcelona en estos momentos en Mobile World Congress y que muestra que las pantallas enrollables parece que van a ser el presente y el futuro miren esa compu que tiene al lado claro son los productos enrollables que ya te mostramos el celular lo viste bueno mirá la pantalla esta pasa de 12,7 pulgadas a 15,13 pulgadas eso está bueno eso está bueno eso está bueno además porque queda más protegido me parece Mariano en el celu parecía que la pantalla quedaba flotando y en débil acá no acá es una compu que vas a llevar una ultrabook una compu chiquita que cuando la necesites para mostrar otro tipo de contenido presionas un botón que está en el lateral ahí lo van a ver y la pantalla se expande pero queda esta cina la quiere mandar de regalo la marca esa fantástico pero es un prototipo no te va a servir esa te digo para mi reacción nosotros tenemos otro estilo ay mirá que se levantó está buenísimo no somos todos arroba mariano yes oficial no somos todos arroba mariano yes oficial mirá la compu presionas un botoncito en el lado derecho y se expande de esta manera como todavía está en desarrollo no la podía manipular cualquiera suele ocurrir con estos productos estaba dentro de una caja de cristal pero te mostraban de qué manera funcionaba de qué manera se expandía habrá que ver en qué dispositivos uno la imagina tal vez en algunos más corporativos para algún tipo de presentación para el momento en el que llegas a la oficina apoyas presionas el botón se expande y podés ver los contenidos y tener más de una pantalla para editar video para editar sonido también para tener una pantalla más amplia recordemos de 12,7 pulgadas se expande a 15,13 es un prototipo pero está interesante parece que será el año de los enrollables ya vimos el celular también hay compu la noticia es de último momento a las 14,11 minutos el juez federal de primera instancia de campana dio lugar a la denuncia penal presentada por el ministro de economía Sergio Massa con respecto a los incendios que provocaron el corte de energía en gran parte del país producto de la red de transporte eléctrico el documento es este que les vamos a presentar está caraturado incendio u otro estrago según el artículo 186 del código penal un delito que tiene hasta 10 años de prisión y el documento dice que el juzgado recibió la intervención a raíz de la denuncia efectuada por el ministro de economía de la nación Sergio Massa a los efectos de que se investigue persiga y en su caso detenga a los responsables de los hechos públicos de público conocimiento ocurridos durante ese día y que podrían encuadrar en el delito de incendio y estragos por otro lado se recibió la comunicación por parte del comisario Andrea de la comisario Andrea Espósito jefa de cargo de la división federal de la policía de Campana quien informó la existencia de distintos focos que habrían afectado a las líneas de transmisión de energía eléctrica provocando la detención de Atucha 1 ¿no? y ahí está en este escrito dice simultáneamente a dicho fin se creó un equipo de trabajo de la división la Secretaría de Energía el complejo nuclear Atucha y la compañía Camesa que es la de mercado mayorista para que se realice un intercambio dinámico de información para agilizar la obtención de datos y garantizar el éxito de la investigación reiteramos entonces el juez federal de primera instancia de Campana dio curso a la denuncia presentada por el ministro de Economía Sergio Massa por el incendio supuestamente intencional ocurrido ayer y que provocó el corte de energía masivo en todo el país y estas imágenes corresponden allí a un local en La Plata porque en realidad los rompevidrios los tienen de punto este es uno de los locales en donde estamos trabajando en vivo esta juguetería donde los delincuentes para robarles rompieron los vidrios para ingresar al local y esta es la juguetería en donde allí en la avenida Centenario que parece ser la avenida absolutamente vulnerable los delincuentes en la noche empezaban a violentar la reja después el vidrio para poder ingresar y allí romperlos y robarse toda la mercadería esto fue en Centenario avenida Centenario y la calle 503 en esta juguetería después fueron a otra porque así es como los toman de punto se nota que después la policía no llega la zona se libera y este otro robo en esta juguetería Avatar que está entre en la avenida Centenario también entre la 505 y la 506 con la misma modalidad ingresan pasan la reja y empiezan a romper el vidrio a las patadas para robar y en una de estas librerías justamente de jugueterías está Guillermo Murfi Guillermo buenas tardes hola que tal Mariana un saludo para todo el equipo camino Centenario uno de los principales accesos a la ciudad de La Plata esto es en Gonet 5 o 6 kilómetros antes de entrar al casco urbano de La Plata lo que vos decías los robos anteriores ocurrieron sobre aquella vereda mira vos del otro lado del camino hay una juguetería también muy importante un negocio de ropa a piedrazos esta vez los delincuentes y la huida vamos a empezar por el final te parece porque es importante ¿sabes por donde huyen? todos por ahí ahí está la vía del tren es un paso peatonal ya después de los otros lados no hay paso es el único medio como para fíjate esa persona que está pasando en una bicicleta bueno de ahí vienen los delincuentes y hacia ahí huyen ahora sí vamos a ver aquí en el castillo encantado porque fue realmente algo un artista de circo podríamos decir si queremos ser irónicos Mariana porque este delincuente empezó a empujar quería romper no pudo y quedó así entornado prácticamente lo que es esta puerta de blindex y ahí sí pudo ingresar este delincuente aquí a esta juguetería para bueno llevarse distintos elementos sobre todo computadoras tablet y aquí estamos con Romina que es la propietaria que bueno ya con todo lo que pasó en el barrio me imagino Romina cómo estarás claro es como que uno piensa bueno cuándo me va a tocar a mí porque se da en Somier Center se da en una casa de ropa se da en otra juguetería acá muy importante que tenemos se dio en una pinturería siempre con la misma modalidad siempre a la noche entonces eso es como que uno dice bueno hoy mañana pasado me toca a mí y nos pasó y bueno no es solamente lo que se roba que encima uno agradece no haber estado en ese momento fue de madrugada sino que es todo el daño después arreglar una puerta arreglar las cerraduras todavía no la hemos podido equilibrar le dio una patada que la dejó casi giratoria el miedo también que te queda por suerte bueno la policía un minuto tardó en venir no lo pudo alcanzar por la forma en que vos explicaste que se escapó pero bueno nos acompañó entró con nosotros al lugar se quedó toda la noche hasta la mañana que vino la policía científica o sea en ese aspecto actuó muy bien con nosotros el tema bueno es que lo que necesitamos es que se tomen medidas porque es uno tras otro te está escuchando Romina Mariana gracias Romina acá con Mariano te saludamos vos sabés que estábamos viendo la modalidad del robo y vos decías la policía llegó al minuto ahora evidentemente que la policía llegue rápido tampoco alcanza digo estaba pensando por dos cosas que contabas una es ya habían robado días anteriores en otro de los locales o sea que la avenida Centenario la tienen de punto toda esa zona evidentemente la tienen de punto yo lo que pregunto es cuando ocurrió el primer robo y después el segundo entre la colchonería y la otra juguetería ¿no pusieron algún este algún patrullero a quedarse en zona cuando ya empezás a ver que esto empieza a darse todos los días? bueno eso también es como la pregunta que nos hacemos con todos los comerciantes lo que pasa es que uno habla con la policía y te dice y tenemos un móvil solo tenemos que cubrir un rango de cuadras muy grandes entonces ¿qué pasa? cuando la policía a lo mejor está en 480 se produce el robo acá en 503 donde estamos nosotros o mientras están en 503 se produce 5 cuadras más para allá y es tan rápido como actúan acá fue 3 minutos que quizás no da tiempo ahí ya no sé ¿cómo le va señorita? la verdad que estamos sorprendidos porque a ver son robos que uno no muchas veces no se explica teniendo en cuenta que en una juguetería digo ¿qué botín puede haber en la caja cuando la gente utiliza débito o crédito? y además digo en materia de mercadería ¿qué se llevaron? ¿se llevaron juguetes? digo los revenden digo ¿a ustedes les robaron también juguetes? bueno juguetes no no se llevaron porque creo que es muy difícil salir corriendo con un oso o con un autito o con otro remoto una autobatería claro en realidad hasta parece bizarro ver a alguien corriendo con un oso a las dos y media de la mañana pero si nos robaron cosas que para nosotros son muy importantes porque son los elementos de trabajo como un celular y por lo general uno tiene siempre cuenta con tecnología medianamente nueva ¿no? claro van por eso y son 150 mil pesos claro van por eso a los locales digo van por eso digo la moneda de cambio lo que pueden reducir es un celular una computadora notebook no algún elemento tecnológico porque la verdad que no se explica este tipo de robo claro no se explica esto forma parte de otra década no sé es extraño que entran a robar una juguetería claro exactamente sí porque lo que hay en la caja de hecho nos vaciaron la caja pero es plata que uno tiene para empezar una venta al otro día es cambio no es un gran motín claro ¿y se trabaja con miedo? sí 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 por supuesto eso sí por esto que yo decía al principio que uno ve como que le va pasando a otros y decís bueno ¿cuándo me pasa a mí? y no sólo esto sino que al otro día también quedás mal claro estás como obsesionado a la noche a ver vendrán volverán y estás pensando a ver qué otra medida de seguridad se puede tomar cuando en realidad ya contamos con alarma que sonó durante todo el tiempo y contamos con 16 cámaras ahora estamos pensando en poner más cámaras y poner también otro equipo de alarma para que suene más fuerte acá adentro pensamos también en poner hay un nuevo tipo de alarma que cuando entran larga humo pero ya es como que uno piensa cualquier cosa claro Romina a ver qué se puede hacer para tener más seguridad y la verdad que no no porque porque lo único con todo eso es que al final terminamos viendo con mayor detalle cómo entran a robar porque tampoco ni tan siquiera es disuasivo Romina te agradecemos tu testimonio bueno muchísimas gracias un abrazo DJ ya volvemos allí con vos gracias perfecto hasta luego y esto también noticia 40.8 Mariana querida de térmica sí es la térmica pero no deja de sentirse sobre todo en zonas que están alejadas del agua que como decía Cindy todos aeroparque para refrescarnos o a la costa clásica si nos podemos hacer una escapadita que ahí las temperaturas están más bajas pero a esta hora la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más calurosa de la Argentina así estamos con temperatura igual de 36 grados 3 la temperatura formal que bajó un grado y medio desde que empezamos el diario de la tarde pero que la térmica hace que es cierto la ciudad hace un fuego exactamente para consolarnos pensemos que el que vende pizza está peor que nosotros por ejemplo el que está al lado del horno picadero ¿no? yo igual haría un mordisquito una combustible te lo digo hay gente que trabaja que hambre con calor todos los días Fernando bueno igual estar cerquita yo me quedo como dice Nacho al rato no sé o la heladería ahí estamos bien bueno la heladería sí pero digo oficios que tienen mucho calor si hay que elegir un lugar hay buenas heladerías es la heladería para hacer el polo yo estoy con vos Nacho en eso oficio con mucho calor bueno así está la ciudad de Buenos Aires ¿habrá en algún momento una imagen del aeroparque de la zona del río? ¿tendremos? porque ahí de fondo detrás de los edificios se ve hasta calurosa la imagen ¿no? tenemos una imagen por ejemplo el puerto de Quequén tenemos una cámara ¿no? o del puerto de Mar del Plata ¿hay cámara? no digo estás pidiendo cámara sí yo pido en la vida me dijeron que hay que pedir pedir que en algún momento algo te va a dar llora llora ¿no? no pero llorando no hay que pedir no ya lo tenés sí exactamente ustedes nos enseñaron así de tipo con esa línea de edificios que linda que no también ¿sabes qué es lo lindo ahí Fer? estar en el último piso claro ¿no? buscando el río bueno ustedes saben que lo tomamos un poco con humor estar atravesando estas altas temperaturas donde ahora Buenos Aires es la ciudad más calurosa de toda la Argentina pero hay otras provincias que estas temperaturas extremas que devienen con la sequía le están pasando realmente mal exactamente y estamos en Corrientes concretamente con Dismar Kour que es doctor en Ciencias Agrarias hola doctor ¿cómo le va? ¿qué tal? muy buenas tardes ¿cómo les va a usted? ¿cómo anda? bueno la verdad que esto otra vez Corrientes otra vez es noticia este año ¿no? segundo año consecutivo de sequías de incendio ¿100.000 hectáreas se quemaron en los últimos días? sí bueno la situación es bien diferente a la que vivimos el año pasado el año pasado a esta altura del año estábamos contando un millón de hectáreas quemadas casi el 12% de la provincia y ahora en lo que va de febrero de 2023 se quemaron 105.000 hectáreas o sea un poco más este que el 10% alrededor del 10% de lo que se quemó el año pasado lo que sí la situación es bastante compleja porque venimos de tres años de evento La Niña consecutivos entonces el efecto de las escasas precipitaciones se está haciendo sentir pero en cuanto a lo que respecta a fuego a incendios es muchísimo menor que lo que vivimos el año pasado que realmente fue catastrófico El efecto de La Niña como corriente hoy oceánica clave para generarse esta sequía en los estudios que ustedes relevan ¿hasta cuándo va a permanecer? Bueno nosotros hacemos un relevamiento permanente con imágenes satelitales y consultamos los pronósticos que hacen otros organismos otros organismos internacionales incluso organismos también del INTA y lo que se está lo que sabemos hasta ahora es que en el corto plazo se espera que se regularicen las lluvias y que empiecen a entrar en una etapa de normalidad o sea que se vaya disipando el evento La Niña de a poco ahora en el corto plazo eso no quiere decir que de golpe vamos a tener recuperados todos los ambientes porque venimos de tres años de escasas precipitaciones venimos de enero y febrero muy secos y entonces no se recuperan tan rápidamente los ambientes y si se está esperando que para cerca de fin de año la primavera del 2023 empiece un evento de tipo El Niño donde las precipitaciones son superiores a las normales o sea que vamos a estar estamos pidiendo por lluvias pero para cerca de septiembre la primavera del 2023 o fin de este año estemos en el proceso inverso es decir que puedan generarse con tantas precipitaciones inundaciones bueno eso todavía no se puede saber los modelos también tienen mucha incertidumbre lo cierto es que se espera el evento del niño eso significa precipitación por encima de lo normal pero el niño tiene distintas categorías puede ser un niño leve un poquito más de la precipitación normal o puede ser niños fuertes y hasta extremos lo interesante notar es como se ve ahí en el gráfico es que hoy nosotros estamos en 5% de superficie cubierta con agua en la provincia cuando lo normal para nosotros en un año normal es tener el 40% de la superficie cubierta con agua claro ahí lo vemos ahí lo vemos como a ver ahí en ese mapa mientras usted está hablando estamos viendo cómo ha perdido agua corrientes en los últimos años digo una provincia mesopotámica rodeada de ríos donde cuando pega la inundación pega en serio también como le pasa entre ríos como le pasa a Misiones en algunas zonas de Santa Fe también pero digo fíjense cómo se ha secado en los últimos años es impresionante la provincia de Corrientes es una provincia de muy baja energía relieve muy plana y entonces hay pulsos de que se agrandan y se achican los cuerpos de agua de acuerdo a cuánto llueve entonces en un año niño cuando ocurre un año niño extremo hasta el 60% de la superficie se cubre con agua 60% en una época normal el 40% y hoy estamos en 5% ¿qué pasa con la actividad pecuaria? ¿qué pasa con la actividad pecuaria? ¿se ha reducido por los incendios? bueno la actividad pecuaria está sufriendo los efectos de los incendios y de la sequía todas las actividades productivas están sufriendo en realidad depende de la zona también porque hay zonas que por ello tuvieron un poquito más de lluvia que otras pero acá por ejemplo en lo que es el oeste de la provincia el oeste y el noroeste de la provincia de Corrientes perdimos en precipitaciones en los últimos tres años un año o sea viene lluviendo 30% menos y el efecto acumulativo entonces no olvidarse que Corrientes tiene 38.000 lagunas esas lagunas estamos cuantificando ahora cuántas están secas de esas lagunas claro tiene incidencia a todo esto que se está pidiendo por la ley de humedales tiene incidencia y en Corrientes también Corrientes tiene una ley provincial de humedales nosotros trabajamos en la ley de humedales a través del INTA también generamos el mapa nacional de probabilidad de ocurrencia de humedales una ley de humedales no va a frenar la sequía eso seguro no va a frenar los incendios tampoco pero bueno es un trámite legislativo que hoy por hoy con lo que estamos pasando con este evento de escasas precipitaciones los incendios del año pasado y los incendios de este año no creo que tenga incidencia doctor Curch gracias por este contacto con el diario bueno a la hora hasta luego gracias ahí estamos siempre puntuales dos y media de la tarde martes y jueves con el doctor R el doctor Fernando Rampasso doctor buenas tardes ¿cómo estás? muy buenas tardes muy bien y la verdad es que lo primero que tenemos que decir ley de movilidad ya en la mano ahora todo el proceso para aquellos que 800 mil que puedan jubilarse sí vamos ya bueno ya está la ley de la nueva moratoria ahora vamos a explicarle a la gente qué es la evaluación socioeconómica de qué se trata vamos a mostrar algunas placas este es el primer filtro que hay que pasar para acceder a la moratoria no va a ser para todo el mundo acá tenemos algunas plaquitas por ejemplo se toman los 12 meses anteriores de 158 mil pesos el ingreso mensual y 1 millón 900 mil pesos anuales este es el ingreso que si superan estos ingresos no pueden acceder a la moratoria este es un tema importante porque no se ha aclarado mucho y la gente cree que es para todos y no es para todos entonces ¿cómo va a saber una persona que pasa el socioeconómico? bueno cuando vaya al organismo va a tener que sacar un turno y ahí le van a decir si puede acceder si se puede jubilar o no hay otros parámetros a tener en cuenta también que es bienes personales 7 millones de pesos de bienes personales o sea un auto tal vez puede valer este monto bueno ya ahí no accede a la moratoria aquella persona que tenga algún bien a nombre por este monto o superior claro esto en el último Fernando esto es en el último año que tenga el salario de 158 mil pesos o más y que tenga bienes por mayor a este monto ya no aplicaría a la moratoria claro igual de todas maneras ahora en breve se va a actualizar pero esto es para que esto es hasta diciembre pero tenerlo de referencia para tenerlo de referencia con esto nos estás mostrando que ojo mirá que este es el techo de lo que te permiten tener de bienes para que puedas entrar a la moratoria claro el tercer ítem que vamos a ver es gastos y consumos mensuales 205 mil 875 con 80 y anuales 2 millones 470 509 con 60 esto también se tiene en cuenta lo que es gastos tarjeta de crédito tal vez débito todo lo que es gastos se tiene en cuenta para que la persona no pueda ingresar a la moratoria y por lo tanto no se pueda jubilar bueno o sea que la recomendación que siempre haces es ir a ANSES y chequear en el cruce o sea ANSES va a cruzar los datos claramente con AFIP y con todos los ingresos y lo hacen automático ahora también dato importante todavía no vayan al organismo porque no está reglamentada la ley van a ir y no van a poder hacer ningún trámite hay que esperar la reglamentación dentro de la reglamentación también vamos a saber otras particularidades de esta moratoria que se las vamos a contar pero por ahora no vayan porque no van a poder hacer el trámite bueno algo importante que surge para aquellos que ya están evaluando que tal vez se entren dentro de la moratoria ¿cuánto pago de cuota? ¿cuánto se va a pagar de cuota? por un año la persona que compra un año 573 pesos por 5 años 2864,99 por 10 años 5729,97 y por 30 años 17189,90 esto es lo que va a pagar aquella persona que ingresa a la moratoria por mes estas sumas no son fijas estas sumas se van a ir actualizando con los aumentos de los jubilados con la ley de movilidad y acá Mariana dos puntos primero aquellas personas que se jubilan que están en edad jubilatoria se lo van a descontar directamente de la jubilación pero aquellas personas que ingresan que todavía no están en edad jubilatoria que le faltan y que están dentro de los 10 años anteriores a la jubilación tengan en cuenta que van a tener que ir pagando esta cuota van a tener que ir pagando esta cuota de su bolsillo y que va a aumentar trimestralmente claro bueno esto es importante o sea que si yo estoy para me faltan todavía 5 años para jubilarme o 10 años y tengo que comprar aportes de los años que me falta tengo que calcular cuotas de entre 500 pesos a 17 mil pesos de acuerdo a mi situación ponerlas previamente a los años que me falte para jubilarme claro de acuerdo a los años que una persona necesite regularizar es la cuota que va a pagar pero tienen que tener en cuenta esto que les estamos contando que las cuotas no van a ser fijas que van a aumentar trimestralmente para que después no tengan no se encuentren con la sorpresa de que aumentó y no la pueden pagar inflación inflación ripte todo junto metido tenemos consultas también perfecto vamos con el consultorio que ustedes saben les estamos dejando ahí todos los datos del doctor Fernando Rampasso del doctor R el whatsapp y la cuenta de instagram Inés dice soy pensionada con la mínima sin aportes con hijos ¿podré jubilarme? sin aportes con hijos acá Inés te explico te lo cuento a vos y a todas las mujeres que nos están mirando con la moratoria van a poder regularizar años desde que cumplieron 18 años hasta el año 2008 esta moratoria corta en el año 2008 si hacemos la cuentita van a poder regularizar 27 años esto quiere decir que hay que tener del 2008 para atrás una mujer que cumple 60 3 años lo pueden completar o con hijos o con aportes pero hay que completar esos 3 años no se puede regularizar los 30 años atención con esto porque vayan haciendo la cuenta también para ver si llegan o sea esto Fernando es importante vinculado también a la movilidad jubilatoria y a la moratoria que si o si hay que llegar a los 30 años de aportes o sea si no los tuviste en pago de moratoria o en la justificación en este caso de los años que te falten pero si o si hay que regularizar los 30 años si 30 años con aportes o lo pueden completar también que todavía está vigente el programa de reconocimiento de aportes por tarea de cuidado que pueden por cada hijo el organismo le va a reconocer un año de aportes claro acá también algo que es importante destacar no importa que los hijos ya sean mayores no importa que los hijos por ejemplo residen en el exterior igual van a poder acreditar estos años de aportes por hijo importante hay que tener las partidas de nacimiento para acreditar los hijos y poder hacer uso de este programa bueno vamos con otra de las consultas para el doctor R para el doctor Rampasso Héctor dice tengo 63 y hace muchos años que no trabajo ¿podré tomar la moratoria? Héctor si te viene muy bien esta moratoria siempre y cuando pases el socioeconómico que era lo que estábamos explicando al principio de la columna vas a poder tomar la moratoria para que cuando cumplas la edad te puedas jubilar bueno ahí estamos ¿quedó alguno más? vamos Lidia cuenta que cumplió los 60 en enero del 2021 no tiene aportes desde el año 2000 ¿también está para jubilarse? 60 en enero del 2021 le va a faltar muy poquito porque se le computa por el exceso de edad se computan cada dos años que la persona se excede de la edad se computa uno de aportes entonces le va a faltar muy poquito hay que ver ahí si llegas a tener algún aporte del 2008 para acá algo monotributos tal vez algún monotributo hayas pagado puede ser que llegues por eso que hay que hacer la cuenta en cada caso en particular para ver si llegan al requisito en cambio en el hombre es diferente como el hombre se jubila más tarde a los 65 años puede regularizar directamente los 30 años de aportes bueno perfecto y vamos con una consulta más a ver Marcela cuenta que desde el año pasado va a ANSES y le dicen que no puede jubilarse por no tener aportes con esta ley ¿va a poder? si Marcela ¿por qué? fuiste al organismo y te dijeron que no podías porque esta ley todavía no estaba se estaba tratando ahora la situación cambió esperá a que se reglamente la ley a que estén habilitadas los turnos y ahí te van a poder iniciar tu jubilación si tenés como te contaba recién los 3 años después del 2008 para completar los 30 bueno clarísimo como siempre bien conciso para contar acá te dejamos todas las vías de comunicación así como Marcela Lidia y otras personas han dejado sus consultas por la cuenta de Instagram o por el Whatsapp las consultas para el Doctor R que el próximo martes 2 y media de la tarde te esperamos próximo martes vamos a estar acá con más información información muy útil para todos ustedes y el consultorio bueno y antes de la pausa un consejo Alto Verde es el mejor hotel de termas 5 piletas con aguas termales y un exquisito y atención porque desde Salta el presidente Alberto Fernández fue consultado sobre el mensaje narco que recibió la familia de Messi de Antonella Rocuzo en el supermercado allí en Rosario que fue baleado de 14 tiros esto señalaba Alberto Fernández hace minutos hoy amanecí con una noticia fea en Rosario donde habían baleado un supermercado me comuniqué enseguida con el intendente hablé enseguida con el jefe de gabinete le dije pongámonos en marcha ya para ver algo más habrá que hacer estamos haciendo mucho pero evidentemente algo más habrá que hacer porque allí en Rosario bueno el problema de la violencia y el crimen organizado es un problema muy serio y hay que hacer algo por los rosarinos y por los santafesinos porque son argentinos cuando llegué acá hablé con el ministro de economía que me decía bueno tenemos que hablar con el fondo monetario porque estamos ahí negociando y el llamado lo hacía desde la ciudad de Salta y después vine acá a la poma todo es la Argentina todo es la Argentina la Argentina que padece la violencia de Rosario la Argentina que pelea frente al fondo para seguir creciendo seguir desarrollándose la Argentina que está en la poma y que necesita definitivamente del apoyo del Estado Nacional para poder crecer para poder seguir desarrollándose Bueno y por supuesto que estas declaraciones de Alberto Fernández que van en un contexto de la realidad de algo que el presidente dice pero no responde ¿cómo van a trabajar en conjunto con el gobernador de la provincia y después posteriormente con el otro gobierno que llegue porque Perotti no puede ser reelecto porque en Santa Fe la constitución no lo permite es un solo mandato para cada gobernador es ante la crisis de seguridad y crisis que atraviesa la provincia de Santa Fe ¿cómo van a empezar a resolver el conflicto con el narcotráfico? Porque está claro que los rosarinos y los santafesinos son argentinos parece una respuesta de ocasión o como si fuera tomada de sorpresa al presidente de la nación cuando toda la mañana se habló del escándalo y del conflicto que se ha generado yo cuando les decía que es una bisagra no es porque atacaron un supermercado la familia Messi y dejamos los más de 50 muertos desde que empezó el año en crímenes vinculados al narcotráfico en la provincia sino que realmente está en el nivel de impunidad que atraviesa Rosario está en el nivel de impunidad en el que viven los delincuentes en Rosario y en la provincia en general que llega una respuesta que no da solución o no está a la altura de las circunstancias porque el contexto tiene que ser llamar inmediatamente a un consejo consultivo llamar inmediatamente a todas las fuerzas de seguridad y del poder político del oficialismo y de la oposición para trabajar en definitiva un proyecto que erradique la violencia y a los narcos en Rosario entonces acá el presidente hace un diagnóstico diagnóstico que hace años que ustedes saben y que venimos contando al aire pero ¿cuál es la respuesta que uno espera de la dirigencia política y del presidente de la nación en particular? ¿cómo van a trabajar para resolver el conflicto? porque Santa Fe en un país federal integra los 24 distritos de la Argentina y hoy el intendente Hafkin lo dijo claramente el presidente está a 280 kilómetros de Rosario y no fue no fue a presentarse y a ponerse a disposición cuando es el presidente de la nación y en la otra polémica se generó con el propio ministro de seguridad de la nación Aníbal Fernández que también hace un diagnóstico de lo que pasa en la provincia pero tampoco hace una convocatoria genuina para trabajar todos en conjunto esto decía el ministro ¿están ganando los narcos? porque ella parece ser la sensación que queda ¿no? y si yo le digo que hace 20 años que están en esta situación ¿usted cree que no han ganado? han ganado ahora hay que revertirla nosotros estamos dispuestos a revertirla sí nosotros nosotros sí seguro que sí por eso desde el primer momento estamos con todo nuestro personal de las cuatro fuerzas que son más de 3.500 efectivos e invirtiendo dinero nacional para tratar de revertir esa situación y porque estamos convencidos que es el camino y los resultados los tenemos 2.077 detenidos en el 2022 no es una casualidad y acá otra vez la cuestión del diagnóstico y de la respuesta que se viene dando en los últimos tiempos que es tenemos 3.500 efectivos de las cuatro fuerzas federales pero que no alcanza y que el ministro de seguridad lo sabe bien no es suficiente con efectivos de seguridad puestos en las calles de Rosario y que hace falta un trabajo en conjunto desde el poder político el poder judicial y las fuerzas federales para empezar a trabajar un programa serio de erradicación del narcotráfico en Rosario puede ser un ejemplo Medellín puede ser un ejemplo alguna otra ciudad del mundo pero trabajar para contener lo que hoy se teme que se pueda expandir en el resto de las provincias y que no es solo para alertar y para señalar bombas que después no ocurran sino que efectivamente Rosario es la punta de lanza de otros conflictos que se dan alrededor de otras provincias de la Argentina esto que dijo el presidente Alberto Fernández más allá de que el propio ministro de seguridad habla de 3.500 efectivos no alcanza y lo saben bien y no hay un gesto político serio y de gestión por parte del presidente para trabajar en conjunto con la provincia más allá de si Perotti es gobierno peronista o bien el socialismo o viene juntos por el cambio a gobernar Santa Fe no hay un trabajo que empiece seriamente entre los tres poderes del Estado para erradicar el narcotráfico en Rosario en minutos vamos a estar allí con Alan Vidaña en la zona del supermercado porque el supermercado fue baleado porque dejaron un mensaje directo a Lionel Messi provocativo también para el intendente de Rosario para Hafkin vinculándolo con un este presunto acuerdo con el con el narcotráfico pero que en definitiva Rosario hoy en estos momentos se está atravesando en alguna de sus localidades alguna balacera que puede dejar a otro muerto y subir las estadísticas 24 muertos por cada 100.000 habitantes tiene la provincia que supera duplica al de otras ciudades de peligro de narcotráfico como lo es Medellín en minutos vamos a estar allí en Rosario cambiamos completamente de tema relajamos un ratito y vamos a ver una imagen que impacta una foto un video cuando te vas a hacer un tatuaje ¿cuántas veces lo pensás? muchas porque tenés que pensar que ese tatuaje es para toda la vida cuando uno se va a hacer un tatuaje no sé en un brazo en una pierna lo piensa de una manera ahora si vas a tatuarte la cara tenés que estar muy seguro muy seguro no podemos decir que no es original este tatuaje dijo para no tener que pensar en trasplantarme el pelo voy por un tatuaje en la cabeza claro lo que pasa es que las reacciones aparecieron en redes el video se verizó 13 millones de visitas él pretendía luchar contra la calvicie si se quiere pero no se animaba al trasplante que dicen que es doloroso no es tan doloroso como un tatuaje menos que eso seguramente menos que eso es el corte chiquitapia ah si el corte chiquitapia ah que rasurado abajo y arriba un poco de pelo claro pero no es un corte es un tatuaje igual le explico porque parece vos pensaste hacer algo así es real eh pero para el tatuador le dejó algunos algunos lugares en blanco parece medio pelado le hizo espacio como para que parezca natural pero parece un peluquín más que un no más que un corte mira nunca se le va a enredarle el pelo comentarios que le hicieron en redes algunos peinado de día lluvioso mira la cachetada parece un pique y blinder es verdad también brillante quedó brillante es raro es raro pero bueno vamos a bancarlo porque va a tener que llevarlo toda la vida espera yo nunca nunca conocí una persona que en el cuero cabelludo se hicieron tatuajes si hay muchas es doloroso eso quiero saber debe ser dolorosísimo yo no me lo hice ¿sabes lo que suele hacerte? puntitos en el medio cuando todavía te queda algo para que parezca que hay más volumen claro para que parezca que hay un poquito más de hecho hay un cronista que se hizo no de nuestro canal pero que se hizo puntitos pequeños puntitos entonces están buenos porque es como que te da más volumen parece que tuvieses más pelo o esa gente que utiliza habitualmente la cabeza rapada pero que deja un milímetro bueno se hacen también esos puntitos es complemento y parece que tuviese un corte de pelo no pero ese es increíble hay que tomar la decisión de tatuarse la cabeza el goleador de la noche de ayer Pipa Benedetto claro tres goles dice lealtad y Sebastián Sosa también era un león ah mira y también te tatuaba las cejas si se arrancaba de la ansiedad y se ha tatuado me parece que tuvo un problema con el tema con el COVID pero eso le quiero decir a los dos que eso las cejas es micro-blanding claro las mujeres hace rato hace rato que lo hacen pero pero si yo quiero si soy mujer si y me quiero hacer tatuaje de pelo largo si que lo voy a tener hasta acá yo quiero a ver existirá algún tatuaje que te haga hasta acá no lo que sí puede ser tal vez igual hay tratamientos para hacerse y para tratar de sostener el cabello o engrosarlo pero si todavía tenés algunos agujeros algunos se hacen unas liñitas o algo para rellenar para complementar el lugar está bien hecho el tatuaje tengo que decir ¿te parece? sí hizo el efecto del movimiento hay arte ahí creo que tiene igual como que para mí la luz no lo favorece porque está brillante no pero pero para no es el círculo cuando se apagan las luces no es el aro tiene el aro de luz arriba está inflamado es verdad hay que ver como evolución chicos eso recién el tatuaje te queda yo bueno todos nos hemos tatuado ¿ustedes se tatuaron? ¿tienen tatuaje? ¿tienen tatuaje? ¿puedo ver? yo te bueno viste que se te hincha al principio hasta que desinflama la zona y empieza a cicatrizar porque no deja de ser una lastimadura que te hace sin la piel bueno este recién está hecho estaba a cicatrizar y pierde un poco de tinta también hay que ver como queda después escúchame con el sol o sea se va a tener que poner protector toda la vida bueno igual en la pelada hay que ponerse protector para cuidarse la piel pero ahora también y lo que no gasta lo que no gasta en shampoo lo gasta en protector igual sí bloqueador va a tener que poner más o menos va a tener que ponerse bloqueador está bueno y atención porque esto está ocurriendo ahora esto es plena paternal ciudad de buenos aires el barrio de la paternal al barejonte al 1600 se está prendiendo fuego allí este establecimiento esta clínica de la paternal el fuego es generalizado se cree que ocurrió en un grupo electrógeno que está allí abasteciendo de energía a la clínica están trabajando los bomberos de la ciudad que en estos momentos ya lo tienen controlado el incendio pero la gravedad de este siniestro es que ocurre en una clínica que por el fuego y evitando un mal mayor los pacientes debieron ser evacuados allí está trabajando el SAME recién si no me equivoco de espaldas veía al doctor Alberto Crescenti también en el operativo y los pacientes y familiares están en la vereda de enfrente mientras los bomberos controlan este incendio allí en la paternal en la avenida Alvarez Jonte al 1600 entre Espinosa y Cuchacucha atención porque estas imágenes corresponden hace minutos nada más allí una de las personas evacuadas que muestra cómo los pacientes y los familiares que están dentro de esta clínica en paternal debieron ser evacuados tras el inicio del incendio en un grupo electrógeno que abastece de suministro allí a la clínica justamente en momentos donde estamos a menos de 24 horas de que la clínica debió tener este suministro doctor Alberto Crescenti gracias por atendernos soy Mariana Contartesi buenas tardes ¿Cómo le va Mariana? buenas tardes bien doctor lo veíamos en imágenes en recién no quiero robarle tiempo nos cuenta qué pasó allí en la clínica bueno recibimos una alerta de incendio en esta clínica de Alba de Conte al 1700 pusimos en alerta todo el sistema porque no sabíamos la cantidad de pacientes después ya supimos que se estaban dializando era un total de 30 automáticamente con bomberos de la ciudad procedimos a la evacuación procedimos a compensarlos hay 8 de ellos que hemos tenido arriba de las ambulancias cambiándoles sus sus vías parenterales cerrando sus sus catéteres para diálisis cambiándole algunos elementos médicos que tenían ninguno de ellos por suerte sufrió una reacción de humo esto se vio se prendió fuego un equipo que suministra de cablea directa del grupo el estrógeno hubo humo fuego gracias a Dios no tenemos que levantar ninguna víctima pero estamos acá he hablado con la autoridad de la clínica para que ya los traslade a su domicilio los que terminaron o a otro clínico los que se tienen que realizar porque acá Mariana está haciendo casi 42 grados estamos haciendo lo imposible para compensarlos pero estamos en la calle claro a ver y esto doctor me parece que es la clave es evaluar aparte pacientes dializados que estamos hablando de procesos de diálisis que a veces se extienden 3-4 horas y que si se cortó es indispensable que lo retomen exactamente pero en este caso se estuvo trabajando con un bombero que trataron de restablecer les dije a ver si podíamos restablecer la electricidad la electricidad o sea hacia la clínica llega pero el desperfecto es interno claro o sea que la clínica no está en condiciones de volver a recibir a los pacientes pese a que ya el incendio está controlado no están trabajando ojalá se pueda les dije que convoquen a su equipo de mantenimiento a ver que se puede hacer para evitar la derivación pero bueno esperemos que se pueda bien por lo pronto ninguna persona ha sido herida por este incendio no, no, no uno lo trasladamos al hospital Álvarez porque se hipotensó por el calor y la verdad no queremos correr ningún riesgo porque la sensación térmica es muy muy alta si, es que estamos con calor extremo usted decía 42 de térmica es cierto doctor estamos en el pico encima de la hora de temperaturas altas exacto doctor entonces y cuánta gente en estos momentos cuántas ambulancias están trabajando y a cuánta gente asistiendo son 14 en total un equipo de oxigenación motos médicas unidades ligeras de apoyo unidades catástrofe y hay dos más que le estamos cambiando este digamos sus vías para enterarlas para cerrarlas y bueno estamos esperando que que la clínica active este para trasladarlos a otro lugar claro que la clínica tome la decisión cuanto antes de qué de qué hacer con los pacientes si los deriva a otro lugar para dializar o un homicilio doctor le agradecemos como siempre la gentileza de su tiempo hasta luego y hace minutos conocíamos las declaraciones del presidente Alberto Fernández desde Salta consultado por la situación en Rosario y dijo algo más habrá que hacer con rosarinos y santafesinos que son argentinos pero que en definitiva no hubo una respuesta concreta o de urgencia y emergencia por parte del presidente para resolver la grave situación que viene atravesando la provincia hace varios años estamos allí donde el supermercado fue baleado esta madrugada y que la conmoción fue que dejaron un mensaje diciéndole a Messi que ni Havkin el intendente lo va a salvar estamos allí con Alan Vidaña Alan si Mariana correctamente como decíamos esto ocurrió esta madrugada cerca de las 3 cuando dos motociclistas dispararon contra este comercio de la familia Rocuso como información de último momento te cuento que ahora a las 16 horas se reúne la mesa de seguridad en sede de gobernación esto va a ser en la intersección de Moreno y Santa Fe en la ciudad de Rosario allí autoridades se van a juntar también con familiares de víctimas de la inseguridad donde bueno se van a tratar diversos temas pero por supuesto el eje central está puesto en la seguridad y en tratar de abordar temáticas para resolver con inmediatez este flagelo que está azotando a toda la comunidad rosarina Alan esta mesa de seguridad solo la integra representantes de la provincia no hay representantes a nivel nacional y de otros espacios políticos tenemos entendido que solamente sería integrada por parte del gabinete local y también provincial pero no nacional por lo menos hasta el momento esa es la información que tenemos estás trabajando desde muy temprano allí en la zona del supermercado pero ¿qué repercusiones ha tenido la declaración del presidente Alberto Fernández señalando que algo más habrá que hacer allí en Santa Fe y señalando rosarinos santafesinos son argentinos en una especie de discurso de obviedad o de ocasión sí por supuesto si bien hubo eco acerca de las declaraciones del presidente de la nación pero no se han manifestado los vecinos es como que ya están cansados hasta el hartazgo de la opinión de los ediles porque quieren una solución soluciones concretas ante esto no han tenido tanta revolución estas declaraciones de Fernández sí por supuesto están expectantes a ver que pueda también llegar a hablar el gobernador Omar Perotti decíamos que también en un primer momento se había barajado la posibilidad de que dé algún tipo de declaración de declaración hasta el momento no ha dado ninguna opinión si lo hizo el secretario de seguridad de la provincia Brilloni y también el intendente Pablo Jaquim que por supuesto ya no saben más que hacer entre otras palabras según lo que dijo el propio mandatario local es que fue así no saben más que hacer ahora Alan a las tres pasaron 12 horas del tiroteo porque son las 3 y 5 de la tarde mostranos cómo está ahora el supermercado y la zona bien si tenemos posibilidad vamos a movernos Mariana y vamos a mostrarle un poquitito este local de la familia Rocuso que como decíamos antes ha trabajado y ha abierto sus puertas con normalidad vemos todos los días aquí a comprar algunos sorprendidos algunos enterándose en el momento acerca de lo de lo que había sucedido esta madrugada muchos también nos precisaban que más allá de la situación caótica de inseguridad que está viviendo la ciudad de Rosario es como un barrio tranquilo así lo definieron algunos vecinos por eso también sorprendió mucho y llamó la atención lo que lo que había sucedido vamos a ver si podemos hablar con algún vecino aquí del lugar bueno señor usted viene siempre aquí al supermercado si siempre venimos lo sorprendió esta noticia como se enteró no 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 recién acabo de enterar yo cuando había las prensas no no sabía tenías idea que habían venido el supermercado de la familia Rocuso no cuando fui a hospital antes a las 8 y me dijo supermercado valía lo mejor pero no me dijo cuál ¿cuánto vive usted de aquí? Casianos y 27 Casianos y 27 ¿a cuánto estaría de aquí exactamente? Sina y Casianos dos cuadras ¿cómo es la zona? en particular en horarios nocturnos es tranquilo pero esta parte es tranquila pero para más allá no sé cómo será ¿ve presencia policial usted? ¿ve patrulleros en la calle? ¿sí? sí, sí sí pasan siempre siempre lo pasan ¿se ha manifestado usted en esta movilización que han hecho hace poquito en el monumento nacional a la bandera donde allí familiares de víctimas se reunieron pidiendo por mayor seguridad en Rosario? sí, sí ¿ha tenido alguna situación de robo usted en alguna oportunidad? me robaron mi sileta pero aquí en zona todavía no todavía gracias por este contacto bien Mariana bueno ahí escuchábamos la palabra de a comprar aquí a a este supermercado de la familia bueno se enteró recién cuando llegaba aquí sí y mostranos afuera que la ahí cómo cómo quedó la fachada ¿no? después de la de la balacera donde también se encontró este cartel mencionándolo a Messi diciéndole que que venga porque ni el intendente lo lo va a salvar que está este que es un un intendente dice en convivencia con los narcos para mostrarnos un poco cómo quedó la fachada y mostrar el barrio porque la verdad es que con todos los vecinos que hablas que aparte se nota que no son vecinos solamente de la cuadra que el supermercado este llama a vecinos de zonas un poco más alejadas debe ser por los precios por los productos y demás y por la importancia que tiene el local ahí en la zona hasta hoy a la madrugada era un barrio que no tenía este tipo de episodios de balaceras y algún algún episodio de incidente más vinculado a temas de inseguridad de robo de bicicletas o robo de celulares y demás menores bueno Mariana este es el frente del lugar estas puertas corredizas son una exactamente fue aquí el sector donde se produjo esta balacera han cambiado los vidrios por eso no podemos ver la marca de los disparos porque los vidrios los han reemplazado pero si aquí en la persiana metálica podrán observar los orificios de bala ahí vemos dos y aquí hay otro también lo pueden apreciar claro allí se ahí están en los dos orificios de bala en esta persiana metálica que la bala también atravesió la persiana valga la redundancia y rompió el blindex uno de los vidrios aquí que fueron reemplazados en esta mañana la agencia de investigación criminal en conjunto con fiscalía estuvieron trabajando en el lugar se está peritando si bien hay algunas hipótesis encontradas no hay un dato certero no hay una información fehaciente acerca de los responsables de este ataque por eso todo hasta el momento está en materia de investigación y quizás bueno no se puede arrojar sería muy prematuro arrojar algún dato sobre los delincuentes claro Alan volvemos en minutos con vos allí gracias muy bien y es aberrante lo que ocurrió allí en la localidad de las flores en la provincia de buenos aires en un cumpleaños de 15 una joven de 16 años fue violada por otro joven que había asistido al evento y se ha generado todo un escándalo donde inclusive este adolescente está detenido estamos allí trabajando en vivo con Adrián Mauche Adrián buenas tardes buenas tardes Mariana exactamente nos encontramos en Miramar muy cerca de Mar del Plata donde pasado sábado en el club Amigos Unidos la hija de Gabriela fue a una fiesta de 15 un lugar que lo conocen bien porque me comentaba que bueno que es un lugar habitual donde habían festejado justamente los 15 de la hija de ella el año pasado sufrió una violación hay un detenido también hay un imputado el detenido tiene 17 años el otro imputado que está siendo investigado tiene 16 son dos jóvenes de Mar del Plata y bueno aquí estamos con Gabriela que es la mamá de esta chica Gabriela gracias por recibirnos sabemos que es un momento jodido difícil pero bueno es importante tener tu testimonio ¿qué nos podés contar? sabemos que ayer estuvo la cámara GESEL sí ayer estuvo la cámara GESEL por lo que tengo entendido según el fiscal dijo que tenemos pruebas suficientes pero bueno es todo un proceso de investigación que recién comienza y me dijo que es un camino largo y duro para mi hija Gabriela escuchando Gabriela Morena gracias Adrián Gabriela buenas tardes primero buenas tardes abrazarte fuerte porque uno la verdad que uno en la vida no trae hijos al mundo para que después venga un hijo de puta y haga esto esta es la realidad exactamente contanos qué pasó con tu nena ella el cumpleaños de 15 de quien era contanos un poco para saber de vos de primera mano qué pasó bueno el cumpleaños o sea ella la invita a una amiga al cumpleaños de 15 de una amiga recién ella se estaba vinculando con estas chicas no iba a ir al cumpleaños pero bueno le insistieron y fue el sábado a la noche ella más tardar entre las 12 y media a una de la mañana habrá llegado al club porque de la casa de la prima se fue junto a los amigos después de las 12 porque ella estaba invitada a las 10 a la cena y no quiso ir porque quería ir con su mejor amigo después de las 12 porque siempre sale con alguien o sea que sea de mi confianza bueno transcurrido ahí en la misma mesa de ella están estas dos personas ella en un momento determinado porque lamentablemente por un lado y por el otro como mamá digo afortunadamente no recuerda tanto agarra y sabe que que uno de los imputados agarró y le convidó el último trago de bebida que había en la mesa pero que ella no lo vio cuando lo preparó porque ellos nunca comparten los vasos siempre se preparan ellos mismos sus traguitos con los chicos porque es el consejo que le doy siempre y después de eso recuerda estar parada junto a sus amigos no sabe cómo ni cuándo en qué momento ni con quién salió o si estaba dentro del club después su otro recuerdo es encontrarse en el lugar de los hechos que dónde es eso Gabriela porque ahí estamos ahí estábamos viendo la imagen del club donde se hizo el cumpleaños de 15 dónde de lo que se acuerda de ser sí o sea el lugar de los hechos fue a la vuelta del club sobre la calle 76 antes de llegar a la calle 9 en alternación de unos árboles en unos pastizales esa zona que está abandonada ahí que limita justo limita en unos terrenos pero bueno es una zona arbolada con poca iluminación igual a 150 metros más o menos del lugar hay un destacamento policial sí vos sabés que Gabriela mientras nos contás estamos mostrando imágenes de la zona desde el club donde se festejó el cumpleaños de 15 y donde vos señalás esta zona más de descampado de pastizales de arboleda que son terrenos ahí más con no tantas casas donde violaron violaron a la nena sí la verdad es que vos contás ahí hay un destacamento a a 100 150 metros ¿qué pasó? yo te pregunto ¿alguien vio este que que tu hija se iba con los chicos y pudo alertar o nadie vio nada del momento que se fueron que le dan la bebida? bueno en el momento de la bebida o sea sí mi hija tiene a sus amigos de testigo en el momento de la salida al club o de lo que fuese de eso hasta ahora que yo sepa no no se presentó o no hay nadie porque a mí no se me lo informó hasta el momento claro Gabriela estamos mostrando y me parece y me parece raro me parece muy raro porque había mucha gente claro y siempre siempre se acostumbra a ver gente afuera claro porque los cumpleaños de 15 más que nada cuando son en club no había seguridad cualquier cumpleaños de 15 o cualquier evento por lo menos un controlador quizás no un patovica pero alguien que esté o portero no pudiste hablar con él no sé no sabés si se va a presentar a la justicia esas cosas las dispone cada persona que alquila el salón claro se tiene que hacer responsable de la seguridad no lo sé si lo había no sé si declaró la verdad que eso no te lo podrías decir yo te puedo contar todo lo que yo sé de mi parte las pruebas que yo pude recaudar con los testigos o sea que pude hablar todo lo que yo pude hacer ahora Gabriela que ahí vos vos me decías el fiscal te dijo están las pruebas y es un camino difícil porque ¿qué te dijo cuando cuando te plantea que es un camino difícil ¿qué te cuenta él? o sea están las pruebas son pruebas contundentes pero son caminos difíciles donde ella va a tener que pasar por distintas o sea no sé como se dice etapas ahora se le viene pericias psicológicas para ver el daño y el estado de shock después no dejan de ser menores lamentablemente no dejan de ser menores y o sea ya sabemos cómo es con los menores la justicia Gabriela ellos tienen derecho pero ellos tienen derecho derecho que a mi hija no le dieron no claro no le dieron derecho porque no le dieron el derecho a defenderse no no le dieron ni siquiera el derecho a defenderse porque a mi hija lamentablemente lo que le hicieron la violaron inconsciente claro no pero además Gabriela que esto o sea que esto tiene que quedar claro ella es menor de edad o sea que ni tan siquiera sí tenían que tocarle ni un pelo es menor de edad con consentimiento sin consentimiento no le tienen que tocar un pelo porque es menor de edad punto para la ley es un delito es un delito la verdad Gabriela cuando es un delito la verdad Gabriela cuando ella te dice que hay cosas que no las recuerda evidentemente tomó algo para la justicia digo y las pericias está probado que pudo haber estado bajo los efectos del alcohol o de alguna droga que le dieron para tomar sustancias tóxicas ajá todavía no tengo bien el informe de cada pericia que se le realizó bien detalladamente porque o sea tuve que contratar un abogado particular y y me dijo o sea no tuve que contratar estuve viendo abogados particulares y me dijeron que lo mejor era que que ella no se presentara con abogados a la cámara GESEL que después de la cámara GESEL eh ahí me tomaban el caso eh para que no vayan a pensar que está influenciada por el abogado por el abogado y en la cámara GESEL o los abogados o como fuese está bien lo que contás porque es la el lado B de lo que nosotros no conocemos que pasen estas causas ahora eh Gabriela en la cámara GESEL ella ratificó todo lo que vivió y lo que se determinó es que todo lo que dijo coincide y es verídico con lo que le pasó porque la cámara GESEL lo que determina es si puede estar mintiendo o no ella no mintió eso es lo que lo que señala la cámara GESEL exactamente el testimonio de ella coincide con mi declaración porque mi hija así me pudo contar algunas cosas de las cuales ella hoy no se acuerda porque yo llegué en el momento me tuve que enojar mucho que ese es el recuerdo que ella tiene que le parece un sueño me tuve que enojar mucho y decirle que iba a aprender que primero me enojé con sus amigos que me dijeran que le pasó porque y después ella me dice ellos son mis amigos ellos son buenos mamá ellos son buenos bueno entonces agarré y yo sabía que algo le había pasado a mi hija en verla en esas condiciones porque nunca estuvo en esas condiciones porque como no me canso decir es una chica que hace deporte que es arquera que estudia que trabaja que va a la iglesia que se iba a meter ahora en agosto en el ejército o sea sé la clase de personita que crié y ella cuando yo llego al momento me tuve que enojar tanto que decirle que iba a prender fuego el club con toda la gente adentro porque o sea ella sabe que soy capaz de hacerlo y ahí fue donde me pudo decir y empezó a los gritos a decir a decir incluso en la ambulancia lo dijo pero al llegar al hospital le dieron un sedante un calmante no sé qué y cuando se despertó ya no recordaba nada Gabriela si bien ustedes están en Miramar igual no se acuerda todo el hecho claro 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 y ojalá lo vayan a recordar ella tiene imágenes igual y la justicia lamentablemente también fuentes de justicia les confirman las lesiones compatibles con un abuso sexual sí con un abuso sexual con exceso carnal agravado por ser cometido por más de dos personas o dos personas Gabriela si bien ustedes están en Miramar no están en la misma ciudad que residen los bueno los imputados y hay uno que no está bajo custodia están en Mar del Plata ¿ustedes tienen miedo que haya un tipo de riesgo de fuga de este imputado que no está bajo detención? de fuga sí porque o sea a mí creo yo que nadie me garantiza que él o sea se presente cada vez que la justicia lo requiera tampoco me parece que sea justo que él esté en libertad haciendo su vida como si nada mientras que yo a mi hija la tengo tirada en una cama mientras que mi hija no me puede mirar a los ojos mientras que mi hija no sonríe claro eso te iba a preguntar ¿qué es lo que te dice ella? si bien pasaron unos días pero ¿qué es lo que ella se levanta a la mañana y qué te dice? mamá quiero que esto te termine mamá ojalá esto nunca haya pasado ¿qué es lo que te dice ella? mira ayer volviendo ayer fue un día muy difícil porque nos presentamos a la fiscalía a hablar con el fiscal antes de la cámara Gessel porque hasta el momento no se había comunicado conmigo y en ese momento nos cruzamos con este imputado que está en libertad bajo investigación y fue muy choqueante para ella imagínate o sea yo deseaba verle la cara porque mi hija no los conoce yo tampoco los conozco y yo deseaba verle la cara para saber quién era claro quién era esa escoria que me lastimó a mí a mi princesa ¿le dijo algo? no solamente nos miró y agachó la cabeza claro pero cuando cruzamos por enfrente o sea yo sí los miré a él y a su mamá y observé que observaban cómo cruzábamos pero tuvieron que agachar la mirada claro Gabriela queremos agradecer tu testimonio es valiente porque digo ahora te toca todo un proceso durísimo igual que a tu hija que en algunos casos hasta la exposición de algo que ella ya no quiere volver a vivir si me permitiste quisiera decir algo dale exactamente ahí ustedes me preguntaban qué hace mi hija todos los días cuando se levanta sí la voy a saludar hola ma ya no sonríe ya no el otro día me dijo mamá yo creía que iba a poder con todo esto porque yo siempre le enseñé a luchar por sus derechos desde muy niña le enseño valores principio respeto y me dice mamá yo no sé si voy a poder soportar todo esto o sea ¿está recibiendo asistencia por parte del municipio general varado psicológica algo sí antes de ayer me acerqué especialmente a hablar con la gente del hospital y yo pedí una derivación al SEMA de Mar del Plata que es un lugar especializado en todo este tema y no encontramos derivación pero no se pudo concretar eso entonces me acerqué por voluntad propia a hablar con la Secretaría de Salud y le propuse le dije que mi intención no es ir en contra del municipio ni en contra del hospital pero que sí que para mí no me iban a solucionar nada de ahora para atrás pero sí podemos solucionar lamentablemente de ahora para adelante porque aunque yo quisiera que no haya más casos los van a seguir habiendo y yo exijo que haya un equipo capacitado en este momento con psicólogos cuando pasen estas cosas para saber cómo la contención la orientación para que no se pierdan pruebas la asistencia que haya un equipo que se capaciten porque no están capacitados que haya una asistencia cuando pase esto Gabriela te queremos agradecer este contacto te mandamos un abrazo grande gracias si me permiten una cosa dale agradecer el apoyo de todos los medios de comunicación de toda la gente de Miramar de la gente de las instalaciones del Club Amigo Unido porque nos dieron muchísima ayuda en todo esto porque sin la ayuda del club y de los testigos no podríamos haber avanzado le pido también que nos acompañen el sábado en la marcha a las 19 horas en calle 26 y 21 hoy ya alargaremos lo que es difusión gracias Gabriela por tu testimonio un abrazo Adrián gracias también desde allí retomamos contacto con todas las derivaciones del caso gracias y llegamos a una térmica que supera los 41 grados atención pese a que estamos en 36 grados dos décimas de temperatura y que desde que empezamos el diario de la tarde bajó la temperatura en términos nominales casi dos grados lo que se elevó es la sensación térmica y superamos en térmica 41 grados una décima esto es en la ciudad de Buenos Aires Cindy Fernández nuestra meteoróloga nos contaba que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad ahora más calurosa de la Argentina y que si te podés hacer de un tiempito más tarde te vayas para la zona del aeroparque o donde haya un poco de agua donde entre otras cosas no se desarrolla todo lo que es la temperatura atención con esto porque hay 41 grados una décima de sensación térmica lo que te estamos mostrando es zona de fondo Puerto Madero la cámara desde bien el centro y el cemento en la ciudad de Buenos Aires y al fondo el río de la plata que sería el lugar allí en la zona del aeroparque donde mejor se puede estar a esta hora te diría Mariana hasta ahí porque estoy revisando las distintas áreas que tiene la ciudad de Buenos Aires y la térmica del aeroparque que te diría que es mejor que los 41 grados que tenemos ya en el centro de la ciudad está en 37 grados una décima o sea que tampoco es un placer absoluto el aeroparque pero son unos 4 grados menos de lo que tenemos en el resto de la ciudad claro es un montón cuando hablamos de los 41 ya sacar el 4 adelante ya casi te diría es un alivio absolutamente pero bueno esto los 41 grados una décima de térmica también lo que provoca es que continúe la alerta naranja hemos cambiado en las últimas horas de alerta amarilla alerta naranja esto se produce por la continuidad de altas temperaturas ya estamos atravesando más de una semana y es cierto lo que te decimos a tomar mucha agua es la hidratación la clave para no tener golpes de calor y sobre todo en población adulta que es la más afectada y en los chiquitos que no suelen tomar agua a demanda sino que uno tiene que estimularlos así que con cuidados te seguimos acompañando en el diario de la tarde un poquito al resguardo de este calor y otra vez tenemos que hablar de motochorros pero en este caso de una modalidad que ya hemos hablado hace algunos meses y que había terminado con un caso muy trágico que fue el del empresario Blackier en este caso la misma modalidad esto ocurrió en la autopista de Seiza Cañuelas cuando dos motochorros abordaron a un joven que iba transitando allí por la autopista bueno, las imágenes son impresionantes porque además tiene todo registrado por la cámara misma que tenía instalada en el tablero de la moto bueno le dispararon ocho veces para robarle la moto la víctima venía transitando por la autopista de Seiza Cañuelas altura kilómetro 33 mano a la ciudad de Buenos Aires cuando a la par se le ubica otra motocicleta también motocicleta de una alta velocidad de hecho la víctima venía manejando una moto de la marca BMW que son muy pero muy buscadas debido a su gran cilindrada y el alto valor del mercado estamos hablando de motos que llegan entre los 30 y los 50 mil dólares y que se venden en el mercado no solamente por su repuesto sino por su valor de importación se le ubican los dos delincuentes a la par saca el arma y le disparan ocho veces dos impactos dan en su pierna y otro de los impactos de bala da en la moto claro esto termina de dañar la motocicleta lo cercan hacia el lado del Wallray cuando termina allí a un costado sobre lo que es la banquina los delincuentes bajan con el arma y ya directamente le apuntan el hombre Lucas se llama el joven al cual le robaron afirma que de hecho le gatillaron en la espalda él en ese momento ya no entiende cómo es que no recibió la herida de bala pero cuando directamente lo aíslan a un costado se baja uno de los delincuentes toma la moto que estaba dañada y directamente bueno arrastran la moto y terminan robando este rodado afortunadamente pudo brindar la asistencia a una de las personas que iban justamente por la autopista pudo socorrerlo en el momento pudo llevarlo a un hospital para que pudieran atenderlo pero la realidad es que este tipo de robo Mariana se viene viendo y es cada vez más usual en las autopistas del Gran Buenos Aires escapando Nacho y se ve en el velocímetro con el sistema de cámaras que tiene va a 140 kilómetros por hora en la autopista que ya es una velocidad que está en exceso porque en Panamericana la máxima es 130 y en el resto de las autopistas y rutas es 120 y la verdad es que aún así logran dar con él a alta velocidad que es un riesgo para todos no solo para él que le robaron y que pudo lastimarse para los delincuentes y también para el resto del tránsito que podría haber sido una tragedia mayor vos imaginate que le disparan ocho veces dos impactan en él uno es un disparo en el gemelo de la pierna izquierda otro en el tobillo y otro da en la moto directamente imaginate cuando se abre la acera los delincuentes directamente apuntan a quitarle la vida y yo te hablaba de otro caso el caso Blackier que es algo que lo vimos hace unos meses es la misma modalidad de un robo que los motociclistas que manejan motos de alta cilindrada están denunciando que cada vez ocurre más seguido en las autopistas de Gran Buenos Aires gracias Nacho bueno y atención porque cada día un capítulo distinto de este proceso electoral que ya los políticos decidieron lanzarlo al menos la reta la semana pasada otros dirigentes sin un anuncio formal pero que te dicen que ya son candidatos y vamos a hablar un poco de los candidatos de la provincia de Buenos Aires ¿por qué? porque hoy justamente cinco y media de la tarde Néstor Grindetti el intendente de Lanús presenta su precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires en Lanús y ¿sabés acompañado por quién? por Patricia Bullrich y acá te va mostrando un poco los lineamientos políticos de una posible boleta dentro de una primaria en la provincia de Buenos Aires ahora vamos a ver cómo miden los principales candidatos en la provincia de Buenos Aires y acá te mostramos en este caso este trabajo que hizo la consultora Nueva Comunicación sobre la provincia y que fíjate la pregunta que hace dice si mañana fueran las elecciones a gobernador de la provincia al candidato de qué partido político votarías acá es por partido político y vos mirá 32% el frente de todos 28,8% juntos por el cambio 12% la libertad avanza que es el espacio de mi ley la izquierda tiene el 4,4% el PJ no K el 4,4% también otros partidos políticos el 6,2% y el 9% de indecisos que te diría parece ser mucho menor porque a esta altura hay mucha más gente en otro distrito que te puede contestar que no sabe a quién votar ahora fíjate qué interesante esto porque en la disputa entre qué partido político votarías en la provincia de Buenos Aires no hay no hay balotage se gana o se pierde por un voto entonces en este escenario el frente de todos retendría la provincia de Buenos Aires ahora se pregunta si finalmente los candidatos a gobernador en las elecciones primarias de este año fueran y acá esto es primaria primaria Kicillof actual gobernador Martín Insaurralde que es el ministro de gobierno de Kicillof y Daniel Scioli que acá lo ponen a Daniel Scioli pero Daniel Scioli dijo yo quiero competir y poner mi candidatura para ser presidente claramente el gobernador de la provincia es indiscutido el elegido para ser el candidato de la primaria fijate en juntos por el cambio que es la primaria que es la madre de todas las batallas para ellos Santilli lidera con el 17,7 con quien va en la boleta Santilli con la reta el 6,8 Cristian Ritondo con quien iría Cristian Ritondo y ahí se está viendo si es María Eugenia Vidal la candidata presidenta Néstor Grindetti que presenta hoy la candidatura 3,1% va en la boleta con Patricia Bullrich y después tenés el radical Maximiliano Abad Joaquín de la Torre y acá ponemos a José Luis Spert aparte ¿por qué? porque Spert ya presentó su candidatura pero él no va con candidatura con Milley a presidente porque están repeleados y cada uno armó su propio espacio político pero algunos dicen que Spert tal vez salga a un acuerdo político para ir dentro de Juntos por el cambio fíjate Milley casi el 14% de candidatos y ahora fíjate comparación de intención de voto en escenarios entre Santilli y Axel Kicillof acá estamos hablando de que Kicillof tiene el 38,2% y en esta encuesta estaría ganando juntos por el cambio con Santilli con mayor cantidad de votos en la primaria por dos décimas o sea que hoy el escenario de la provincia es incierto y volvemos a decir en la provincia una sola elección se gana por un voto ahora fíjate el escenario de Kicillof versus Milley Kicillof obtiene el 44,7% de los votos los indecisos es el 28% y el candidato de Milley sube a 26,9% lo corremos al peronismo de la provincia mira este escenario Milley-Santilli 34,3% el candidato del PRO Santilli o de Juntos por el Cambio el de Milley 23% y acá los indecisos obviamente crecen porque no está Kicillof en la contienda y vamos con la última mira que estos son escenarios que los encuestadores consultan en provincia de Buenos Aires estos son dos mil casos y le hicieron a unas dos mil personas esta pregunta ¿se sentiría más inclinado a votar al candidato a gobernador apoyado por Larreta o por Bullrich y votaría el candidato de Larreta que es Santilli 34,3% votaría el candidato apoyado por Patricia Bullrich que es el 26% hoy se presenta Grindetti con Patricia Bullrich de candidata y los indecisos llegan casi al 40% otro capítulo que te mostramos en el diario de la tarde esto es provincia de Buenos Aires panorama te digo recontra incierto pese a que en las encuestas hoy mejor posicionado de manera individual para ganar la provincia es el actual gobernador Axel Kicillof y atención porque otra vez en un aeropuerto de los Estados Unidos esta vez en Pensilvania detienen a un hombre que entre sus pertenencias tenía explosivos más detalles Adrián Sack buenas tardes ¿cómo estás? ¿qué tal? muy buenas tardes Mariana y querido equipo bueno ¿qué les puedo decir? ustedes siempre se preguntan ¿no? muchas veces cuando despachan el equipaje este fue el equipaje despachado a bodega justamente ¿cuándo se dan cuenta de si alguien miente? ¿no? porque te preguntan vos pusiste artículos explosivos pusiste fuegos artificiales pusiste revólver balas lo que fuera y vos le decís que no y vos ves que no lo escanean ahí ¿no? que se lo llevan lo mandan directamente a la cinta transportadora hablamos del equipaje de no de mano el equipaje que se despacha a bodega bueno acá hubo una demostración de cómo es este señor Mark Muffley de 40 años oriundo de Pensilvania que iba en un vuelo hacia Orlando Florida el aeropuerto internacional de Orlando había colocado dentro de esta valija negándolo no declarándolo por supuesto un disco de 7 centímetros y medio resino de pólvora mezclada con el precursor que se utiliza en los fuegos artificiales para hacerlo más inflamable y bueno más explosivo también para que pueda arder con facilidad y además tenía una garrafita de gas butano de las que se usan acá las famosas barbacoas estadounidenses que bueno son tan comunes pero que está estrictamente prohibido transportarlas en las valijas que despachás y además tenía un encendedor y otros elementos inflamables de distinto tipo ¿no? este disco con pólvora era suficiente como para incendiar no solamente la valija sino para hacer un fuego fuerte que pudiese digamos expandir ese fuego a todo el equipaje ahora Adrián dos cosas primero estamos hablando de una persona que está desequilibrada o que está en pleno conocimiento de sus acciones te lo pregunto por lo segundo a esta altura ya todos sabemos que en un aeropuerto los controles son exhaustivos más en Estados Unidos y que esto evidentemente se iba a saber lo iban a detectar sí a ver desequilibrada evidentemente estaba obviamente no lo pasó en el equipaje de mano que sería el colmo ya porque se lo llevas con vos y vos ves cuando hacen el scan y todo sino que se jugó a los que algunos dicen o rumorean de que no escanean el equipaje que es despachado ¿no? hay como un mito acerca de eso que dicen que no que en realidad no lo miran todas las veces que es aleatorio bueno evidentemente no y te digo saber sabía porque lo llamaron inmediatamente al escritorio a la oficina de la línea aérea ¿no? donde había hecho el despacho citándolo por cuestiones de seguridad y cuando escuchó este aviso este señor Mark Muffley inmediatamente dijo me voy me voy se dejó el aeropuerto pero la policía lo detuvo y ahora bueno va a tener que verselas con una corte hoy más tarde y podría llegar a recibir una pena de entre 3 a 5 años de prisión bien Adrián gracias por el informe un beso nos reencontramos gracias a ustedes hasta luego y más temprano charlábamos con el doctor Alberto Crescenti después de un incendio allí en una clínica de la paternal los pacientes que se estaban dializando debieron ser evacuados estamos trabajando en vivo con Gabriel Prosperi Gabi buenas tardes exactamente Mariana y había 19 pacientes que estaban justamente realizándose ese tratamiento un tratamiento que dura aproximadamente 4 horas sus familiares suelen dejarlos en esta clínica y luego los vienen a buscar claro todo se desató mientras estaban realizando ese tratamiento de los pacientes que estaban en ese momento comenzó a salir humo alguien gritó fuego y empieza la desesperación por suerte el plan de evacuación funcionó prácticamente al instante los pacientes salieron en orden de esta clínica que tenemos aquí sobre la avenida Álvarez Jonte al 1600 comenzaron a llegar las ambulancias del SAME y aquellos que no podían completar o que no pudieron completar sus tratamientos lo hicieron a través de las ambulancias que llegaron del SAME es decir tenemos que decir que afortunadamente los servicios cumplieron su función los servicios de emergencia de urgencia decimos porque estas personas que están aquí prácticamente todas han cumplido con el tratamiento que tenían para el día de hoy y están esperando que los vengan a buscar para volver a sus casas fíjense con este calor fíjense con este calor Mariana porque realmente es intensísimo a la sombra hace muchísimo calor son personas que no se pueden hidratar el consejo que le dan los médicos es que no se hidraten inmediatamente por sus problemas renales y por lo tanto eso dificulta más la situación de cada uno de ellos imaginemos que dentro de la clínica tenían el aire acondicionado que realizaban su tratamiento como lo hacían tres veces por semana y de repente la desesperación porque alguien grita fuego vamos a ver acercarnos de a poquito si ellos quieren decirnos a ver cómo cómo la pasaron no queremos molestar porque están en una situación difícil bueno qué susto no te molestamos a ver si nos puede decir unas palabras de lo que pasó sí simplemente que los chicos funcionó el lugar perfectamente fue un accidente como puede pasar en cualquier otro lugar pero los chicos actuaron con total pericia y habilidad en la situación y pudieron cumplir con el tratamiento todo exactamente sí 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 es más ahí creo que hay dos dos chicos dos personas que tuvieron que ser atendidas pero el resto perfecto estamos perfectos bueno gracias ahí está el testimonio al menos de algunos de ellos fíjense que están aquí a la sombrita como pueden Mariana para pasar este calor que es brutal es que es una situación son todas personas que se dializan que reciben tratamientos de diálisis que están sometidos tres cuatro horas a una máquina obviamente que hace todo el proceso de diálisis con distintas patologías y que como nos decía el doctor Crescenti evidentemente lo que preocupa ahora es garantizarles el traslado a sus hogares para evitar que con térmica de 41 grados una décima que hay hasta ahora sigan estando ahí al calor estamos viendo personas ya mayores hay algunos que enfrentan mejor el proceso de diálisis más fortalecidos y otros que realmente les cuesta un poco más si además preguntamos cuando llegamos si esto tenía que ver con el apagón bueno tal vez tangencialmente porque se están haciendo las pericias en estos momentos vamos a acercarnos con la cámara para que ustedes puedan ver que está trabajando todavía personal de bomberos de la policía de la ciudad con personal también efectivo de la policía de la ciudad propiamente dicho por esta salida de emergencia ahí debajo estaría el problema en un principio en un grupo electrógeno tal vez justamente después del corte de luz el apagón que también sufrió esta zona en el día de ayer los grupos electrógenos funcionaron de más o no estaban acostumbrados a funcionar hubo algún desperfecto y eso generó que hoy después del mediodía sucediera esto que estamos relatando en estos momentos reitero se siguen haciendo los peritajes para determinar qué pasó pero en principio sería eso una falla por sobrecarga de uno de los grupos electrónicos de esta clínica aquí en el barrio de la paternal ahora la asistencia Gaby sigue por parte del SAME sobre todo insisto con la hidratación el procurar que estén un poco mejor porque la verdad que están en plena calle sentados y si bien no están al sol vos que estás ahí es sofocante la temperatura hasta ahora digo no corre ni una brisa es absolutamente sofocante no es absolutamente sofocante te digo no se puede estar ni siquiera la sombra ni hablar al sol todas estas personas ya han sido atendidas están esperando que les envíen vehículos de su obra social para que puedan ser llevados a sus casas porque ya han cumplido con el tratamiento por completo reitero aquí había 19 pacientes que se estaban dializando ese tratamiento tres veces por semana dura aproximadamente cuatro horas muchos de sus familiares los traen personalmente los dejan aquí luego los retiran pero otros no tienen esa posibilidad y necesitan esperar el vehículo de la obra social que está pautada a determinada hora para llevarlos nuevamente a sus casas pero por suerte la inmensa mayoría de esos pasó el sofocón pasó el mal trago en este incidente que han tenido en este día que aparentaba ser normal a pesar del calor porque reitero adentro tenían aire acondicionado lamentablemente tuvieron que salir pero todo se dio dentro de lo planeado en los planes de evacuación gracias David ya volvemos allí con vos como no gracias hasta luego bueno vamos a distender un poquito resulta que la Argentina siempre lidera a dos tipos de ranking donde hay un ranking un argentino una argentina una comida argentina está seguro y uno de los sándwiches más populares también está en el ranking de sándwiches en el mundo está ahí en el top 10 de sándwiches y dónde va a estar ese sándwich en Córdoba nos vamos con Belén Bianchi Belén buenas tardes ¿cómo estás? Mariana bueno nuevamente y ahora sí con esta linda noticia ¿no? de que los cordobeses tienen el mejor sándwich el mejor lomo están ya a nivel mundial y lo tenemos acá uno de los chefs justamente que nos va a mostrar va a mostrar el lomito en cámara para que ustedes vean mira Franco les va a mostrar el lomo para que vean la pinta que tiene Mariana y después vamos a ver si lo competimos o no con Buenos Aires con Santa Fe por algo el cordobés está dentro del ranking y mira que te estamos presentando un lomo completo un lomo que también lo tienen allá ustedes pero Franco nos va a contar a ver por qué es el lomo el sándwich cordobés el que está en el ranking mundial a ver Franco contanos hola buenas tardes bueno primero en principal nosotros manejamos un estilo de lomo el cual es una carne bien jugosa donde se puede saborear todos los contenidos que tiene la carne y es un lomo común completo como en todos lados pero la diferencia que nosotros tenemos primero el bife después tenemos un huevo hecho en forma bave a ver no es bien cocinado ni seco mientras lo contás Franco mientras lo contás nos mostrás abrí el sándwich porque una cosa y Belén lo mostró de costadito abrínos el sándwich y decínos todo lo que tiene así como lo estabas describiendo bueno bueno ay a ver el pan de que es arranquemos por el pan pará el pan que de que es el pan es un estilo pan miñón donde nosotros lo que hacemos es sacarle un poco la miga para que justamente quede más crocante a la hora de comer y dentro del pan lleva lactonesa que es elaborada con leche aceite ajo sal y pimienta y con jugo de limón mira después llevas vamos desarmando el lomito en vivo eso vamos haciendo esto desarmemos el lomito después lleva capa capa lleva es una lástima pero bueno no pero después lo armamos de nuevo Frank mandalo para acá no hay problema dale bueno dale después vamos a encontrar vamos a encontrar 60 gramos 40 de queso 20 gramos de jamón si ahí vamos a encontrar un bife a ver un bife de 140 gramos de que corte es de carne de chorizo que es como yo les digo este nosotros nosotros lo que usamos es una carne tierna suave que se pueda comer muy bien que se pueda sentir cuando uno lo degusta entonces como te decía es una carne jugosa que justamente es para saborear bien los sentidos los aromas que todo va a llevar con el huevo justamente el jamón el queso a ver que más tiene después obviamente lechuga y tomate muy bien o sea lechuga tomate huevo jamón queso en la carne y el pan y adentro ah y la lactonesa exacto acompañado acompañado con 200 gramos de papas ajá y aparte una cazuela de lactonesa más oh Mariana te pido por favor no nos hagas desarmar la lactonesa te pido mirala así como está en imagen y conformate ya con eso no 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 tengo límites tengo límites pero escuchame yo quería ver cuando vos recibís el sándwich vos te lo abrís y te fijás todo lo que tiene yo lo abro no que me lo como de una abro a ver si tiene todo lo que promete escuchame no sí sí tenés razón hay mucha gente que lo hace para ver si está bien o como lo pidió por ejemplo hay mucha gente que lo pide sin lechuga o sin verdura directamente sin jamón sin queso Franco que me hayas puesto todo sí bueno la mayoría le gusta también nosotros ofrecemos otra variedad de lomo que son dos bifes que es un lomo doble criollo es un lomo doble criollo que se llama que son dos bifes que va a llevar muzarella roquefort el bife de vuelta muzarella va a llevar pimiento y cebolla y acompañados también con papas lactones y eso cuánto cuesta amigos no en pareja imagino está fuerte este el lomo completo sale dos mil trescientos pesos ah pero sin bebida solo el lomo con las fritas solamente el lomito con las papas fritas está muy bien bueno pero ahí comen que hay mucha gente que lo viene y lo comparte ah eso te iba a preguntar ah viene y lo comparte sí porque es grande por eso te lo hice abrir ya me tiene sí es grande bueno y esperá acompañado con qué con cerveza con vino con un trago ¿cómo sale ahí? la gente que elige con un farnet mira es cordo Mariana es cordo de mi gusto es una buena cerveza por empezar y si no bueno hay mucha gente que lo toma con gaseosa con agua hasta con farnet como dijeron pero muy fuerte pero es muy cordobés entonces bueno innovamos innovamos por ahí muchas cosas escúchame algo que siempre hablo con Belén ahí en tu local el farnet es 70-30 o cómo es mirá que yo el 70-30 es 70 farnet 30 coca eso iba a decirte ojo porque Mariana es digamos 70 farnet de verdad y 30 coca él lo dijo un día en vivo así que y sí 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 claro es más es más hay gente que toma 80-20 pará pará 80 farnet 20 coca que no se haga el vivo sí no yo te mi límite es 70 aunque vos no lo creas sí mirá vos bueno cuando el mío también es 70-30 70-30 franco te agradecemos la buena onda y todo que te hice desarmar todo el sándwich pero bueno para ver realmente que eso no era de utilería que eso es posta se come gracias no gracias a usted y bueno lo estamos esperando acá en Córdoba Capital en el Junior B de Costanera sí y si no tenemos en los locales de Carlos Paz también tenemos dos más sí y en Córdoba Capital también lo esperamos cuando ustedes quieran bueno cuando voy para allá Belén me lleva Belén un beso grande gracias chau chau bueno yo nos estamos yendo Nacho estás bien perfecto estás hidratado todo mira que nos espera locura nos espera una locura nuestra productora se quedó con la de Fernet me parece sí pero no no pero pará hay que hidratarse así que no sé no sé si está para un poquito de alcohol hasta ahora aunque un poquito de alcohol y agua no para los médicos recomiendan el 42 me dice el doctor Salemi doctor Salemi puede ser un poco de alcohol pero siempre hidratado un vaso con agua al lado no voy a hacer el gesto que me dice el doctor Salemi ya está Martín Candalap con todo su equipo hablando en serio cuídense hidrátense es agua la hidratación o alguna bebida isotónica para recuperar minerales ya hay 42 grados de térmica mañana viernes los esperamos a la una de la tarde aquí en el diario chau 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 Gracias por ver el video.